bienvenidos amigos a nuestro episodio de halloween de coffee and meeples con ustedes el terror de los zombies Alejandro Quesada y la asesina la asesina de Frankenstein no no traté pero no yo aquí muerte de risa con los cachetes más colorados a punto de estallarme por estar escuchando a Alejandro a ser feo espero que no se vayan solo por eso por favor no pero es parte del ambiente de halloween hay que disfrutarlo bueno amigos mucho gusto empezamos ahora si ya empecemos nuestro coffee and meeples de viernes 30 de octubre meeples en halloween café el famoso pumpkin latte que tienen algunos ahí verdad ciertas cafeterías no voy a decir sus nombres porque no nos patrocinan no como nuestro patrocinador no oficial no oficial exacto entonces como esas cafeterías no nos patrocinan no vamos a mencionar su café pero por aquello verdad de todo hay en estas en estas épocas a pesar de que estemos en pandemia verdad bueno y hola hola porque verdad me metí así como extraña primero muerte de risa y después nunca dije hola 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 a todos un gustazo tenerlos acá en este capítulo que definitivamente es de mi va a ser de mis favoritos temas durante todo el año cualquier día puedo hablar de eso así que pero sí estamos en esa en esa época de de halloween mañana es precisamente el día o sea el se estrena el podcast y mañana es halloween un halloween muy diferente porque no de no se puede no se puede ir a fiestas no se puede uno como salir y disfrazarse y tomarse las los selfies con los compas verdad pero ya habrá otro año para hacerlo igual los juegos de mesa siguen saliendo y ahí y cada año el mundo no se ha tenido no el mundo no se ha tenido no y cada año hay más juegos con temáticas que tengan que ver o que se adapten digamos como para esa celebración de halloween y eso a mí me encanta ya ahora cuando entremos más en detalle me pasó algo muy chistoso el año pasado que justo repetí este año o sea rarísimo para él yo me sentí con aquel de ya voy yo mira esto pasó hace un año pero bueno eso es el tema como fuerte que vamos a hablar ahorita pero acaba de pasar algo también muy grande que probablemente muchos de ustedes se dieron cuenta y que el señor aquí presente alejandro quesada estuvo en o trató de estar en primera fila traté del spiel digital 2020 primera vez que hacen hace su convención de forma digital obviamente por todas las razones que ya conocemos que es de la señora pandemia verdad que nos tiene a todos en la casa pero vale fue todo un fin de semana cuando empezó como estuvo que te pareció todo un fin de semana si estuvo no sé es que fue todo un fin de semana supuestamente empezando jueves vamos por partes empezó jueves empezó jueves verdad empezó jueves si no me equivoco y viendo calendario sería el jueves 22 de octubre terminando el domingo 25 entonces empezó jueves empezaba a las 10 de la mañana 10 de la mañana yo creí que 10 de la mañana hora alemana o sea central european time que era el city que es lo que ellos usaban mucho pero la página después me di cuenta que la página también agarraba como la zona horaria local que uno tenía entonces me salía como 10 de la mañana acá y yo ok estoy perdido pero bueno hay un momento un momento en eso todos esos cambios horarios que yo la verdad me perdí un par de veces en esos cambios horarios pero bueno nada que hacer entonces le pasa a uno cuando anda afuera paseando también que de pronto se le descontrola todo imagínate estando aquí sin hacer ese cambio ese cambio de chip de viajar que ya vos al menos normalmente te das un día para tratar de acomodar el cuerpo y por lo menos la luz del sol y el ambiente te ayuda a acomodarte de alguna forma aquí tenés aquí tenés la luz del bombillo este el aire del ventilador ajá la lluvia del aguacero la lluvia en ese momento y de la gotera que te está cayendo en la espalda porque haces paz mientras no sea que el juego es el que esté recibiendo la gotera todo está bien no importa no importa ahí está uno como atlas sosteniendo el mundo de la gotera para que no le caiga el al juego pero sí el el spill empezó ese jueves donde yo me conecté el jueves sí tengo que decir que fue un jueves perdido para mí porque fue conectarse a la página entender un poco cómo está la página entender los horarios ver cómo funcionaban buscar y buscar y buscar y buscar porque gente ahí hay que buscar o sea yo ahí tengo un comentario cuando termines pero para que no se te olvide y me des la palabra un momento comentario de página está bien el literal el literal y el asunto es que yo lo vi así como que está bien ellos se enfocaron mucho en tratar de de que cada persona o como de revivir tratar de hacerlo más real la presencia de estar en el esen como bueno en el speed como la gente que ha ido y todo lo bar y yo creo que lo trataron de hacer tan real que no le salió porque literalmente o sea al final voy a hacer un par de comparaciones pero literalmente como que busquemos la casa vamos a la página vamos a hacer el boot de la casa ok voy a ir a meterme a la casa por ejemplo y a ver whiskeys a ver que tenía whiskeys entonces ya entra en whiskeys ya podía ver los juegos o los accesorios que vendía whiskeys porque también podía ver accesorios entonces listo ya los veía viéndolos ya yo decía ah ok entonces eso está aquí eso está acá ok cuesta tanto y me da chance y me tira o a la página de estados o a la página de Alemania o a la otra alguna página para comprarlo ok interesante si esa casa tenía eventos te aparecía en una lista así al lado a la derecha como la lista de los eventos pero el evento no se marcaba en amarillo hasta que no estuviera disponible que normalmente era como casi media hora antes de que empezara o casi que a la hora que empezaba ok entonces ya cuando salía ya le das click ahí y ya te cargaba la página porque si no el 80% de las veces te cargaba una página con error de que la página no existía entonces suena así como ok entonces como hago yo o sea que detalles veo yo el evento si no puedo ver el evento entonces bueno y ojalá el evento fuera un demo entonces ya cuando era un demo ya te abría la página y te decía ok estás en la mesa 4 y yo ah ok como sé yo cuántas mesas son entonces o por qué caen a 4 ajá en cuál me tocaba quién me decía ajá y si yo quería meterme con un amigo le digo mami métase la 4 y cómo la busco sí o sea no 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 bueno ahí está bien ya dice comunicación por discord y yo bueno está bien ya abro el link y me abría un discord de ahí de spirit donde estaban las mesas y yo ah ok interesante interesante y abro la mesa y abría una vez el link de tabletopia digamos y era tabletopia porque desde la página de ese y eso es lo curioso desde la página de ese si te cargaban las cosas a tabletopia entonces ya lo veo ya todo el asunto entonces ya empecé el jueves y fue conmigo fue un día perdido tratando de encontrar las casas tratando de encontrar los horarios de los eventos tratando de acomodarme con todo ahí yo perfecto el viernes voy viernes ahora sí voy a aprovechar entonces ya me meto y como ustedes vieron hace poco en los unboxings de hecho en los unboxings del mismo viernes me ha llegado el unicorn fever porque había hecho el unicorn fever entonces yo dije ay ahí está el demo unicorn fever ahí lo tengo voy a hacer el unboxing más tarde entonces quiero ver ese juego de una vez de una vez así me va a volver una lectura de manual o por lo menos el 50% de la lectura de manual por lo menos después nada más lo hago como un repaso sí 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 o tenerlo ahí a la par como guiándolo por aquello o consultar algo que no entendí en el demo digamos exacto exacto pero eso ajá pero eso entonces ya me meto dentro del discord donde estaban los chavalos y yo así como el canal de demowars cinco madres ahí metidos en el canal de demowars así como sin hacer nada luego los canales de las mesas todo así no hay nadie y yo ok seguro es que todavía no han empezado están esperando como trabajadores públicos esperando que alguien les diga sí o sea yo creo que era como llegar a la caja a la hora que abren a las ocho de la mañana y ver todas las cajas cerradas porque están tomando café ajá algo así nos ha pasado ajá algo así entonces llego bueno está bien pregunto en el chat general este mira a qué horas empiezan los demos cómo está el asunto no sé qué me dice un chaval una vez ah sí conéctese en la mesa a tal link de tal mesa y y yo les espero que estén tabletop y yo ok abro la mesa ahí ya me voy a tabletop y yo que es una mesa de tres personas ya si nosotros estamos esperando a alguien más entonces yo nada más me quedé ahí él decía sí sí ahí estoy en tabletop ya le di yo y no sé qué listo y él ah bueno y cuando cambió la mesa a un set de dos personas y cargó el juego y yo ok ya dejo ahí que el juego cargue y lo dejo ahí que cargue y ya listo y ya empieza el demo era todo bonito todo el arte del juego ese tablero y los unicornios y las tarjetas y todo lo bonito que es ese juego ¿verdad? todo lo bonito todo lo hermoso y ya empieza a explicarme y todo y va 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 y yo ajá interesante interesante pero lo lo sentí como lento o sea sentí algo raro en lo que él me estaba explicando el juego lo sentí un toque raro lo sentí como un toque lento ajá y yo ok o sea aquí no sé bueno seguro vuelvo a lo mismo seguro estaba esperando ver si alguien más se metía y nadie más se metió ok listo termina de explicarme el juego y me hace y así es como se juega este unicorn fever no sé qué alguna duda algo así y yo ah sí es que no ya le empecé a preguntar como esas tarjetas que hacen porque no me las explicó entonces ah bueno esas tarjetas son ok ok yo entonces y es que no entendí cómo es el flujo de la carrera entonces uno hace esto y esto y eso sí 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 yo ah ok y él era así como ese silencio incómodo pero incómodo y que yo decía ok o sea me despido vamos a jugar peor que cita arreglada era esa vara oiga sí yo no sé yo creo que es peor que cita arreglada y entonces yo digo bueno está bien le pregunto no sé podemos probarlo con una ronda no sé no sé tiene tiempo está muy ocupado según lo que veo digamos sí sí o sea y si no tiene chance está bien estaba en full digamos de hecho hasta le pregunté y me decía no no ayer sí estuvimos con varios demos hoy hoy arrancó como que me dijo que arrancó el día si le entendí si me dio a entender por el acento creo que era alguien de de UK quien estaba haciendo ese demo horrible guilt es francés si no me equivoco entonces me imagino que tenían varias gente como de ese lado entonces yo dije me imaginé que era que es tarde para ellos tal vez hacían un cambio de turno a otra gente que tienen en estados una cosa así me imaginé que tal vez lo manejaban así porque en comparación a Gencon me pareció que Gencon fue muy localizado o sea fue muy hecho al horario americano ese en sí me pareció que si estaban tratando de hacerlo a un horario más global si habían un montón de eventos en hora alemana o sea había demasiados eventos en hora alemana porque realmente ese es fuerte de ellos entonces si había juegos demos juegos muchos eventos que eran 3 2 de la mañana aquí entonces era como un poco más no iba a pasar si entonces ya al final uno viendo los horarios tiempo pero no para tanto sí sí tendría que ajustarme yo aquí al horario allá para ver la frase allá y yo no no juega bueno no va a pasar el asunto es que ya jugamos listo jugamos la ronda listo tengo que decir que me divertí porque sí me divertí o sea metí las patas en esa ronda y hice un montón de bueno fue fue interesante fue bastante interesante y ese juego sí creo que vamos a hablar más adelante pero pero sí 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 me gustó me gustó digamos esa ronda me gustó sentí que obviamente el juego daba para más porque rondemos pero no importa y termina la ronda y todo y él bueno espero que disfrute que tengo feliz espírculo y no sé qué y que la pase muy bien y yo ok bueno chao chao bueno bye y yo yo reloj y yo empecé a las 9 de la mañana eran las 9 y 40 y yo volviendo al tema de la cita te dejaron hasta en visto y todo ah sí no no o sea créeme que me sentí así como como el típico no me llamen no 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 el típico de que uno está en el restaurante ay sí ya vengo voy a ir al baño y no regresa no regresa no sé si a alguien le ha pasado pero sí yo no sé es como ese como uno lo ve tanto en series y todo y uno dice madre esto así se sintió así se sintió pero bueno cosas que pasan cosas que pasan después dije voy a ver y ahí para terminar ese viernes ahí seguí buscando y viendo y viendo y viendo yo lo que quería agregar digamos con lo de la página y vos me dirás porque bueno evidentemente mi forma de manejarme en internet es muy diferente a la tuya porque yo todavía abro discord y me siento súper perdida yo sé que vos no o sea vos la tenés más acá verdad de hecho un día me hizo muchísima gracia en twitter una chica que sigo Monique que tiene un canal que se llama before you play con el esposo de explicaciones y playthroughs de juegos de mesa ella puso que llegó al esposo y le dijo que es eso una página de hackers y ella estaba metida en discord yo me siento así yo me siento como el esposo de ella yo es como que es esto la primera vez yo abrí esa vara y yo yo recuerdo haberte dicho madre yo no entiendo que es esta carajada verdad o sea me pasó con la página spiel digital que no me pareció para nada 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 amigable con el usuario o sea cero esa cosa del mapa se me hizo un desmadre de hecho yo no sé si o la gente que si me sigue y si no ahí me buscan en Alice plays board games yo hice un pequeño post como de los nuevos juegos que más me llamaban la atención verdad o que les tengo más hype que vayan a salir post spiel verdad que eran lanzamientos del spiel digital y un amigo de México me preguntó dónde había conseguido la lista yo mira o sea fue realmente buscando de todo lado bgg que igual buscar cosas en bgg a veces es un dolor verdad o sea cuando son foros y cosas es complicado pero entonces eran cosas de la página de bgg cosas de la página de spiel que de hecho cuando yo armé esa lista todavía lo que eran los mapas no estaba activado entonces ya cuando el mapa se activó y ya después de unos días ya yo me erase yo ok si aquí están los juegos de esta editorial aquí están los de esta otra y no sé qué pero al inicio yo lo que veía era una lista como de juegos y más o menos su precio sin ninguna descripción y yo nada más por la portada y la editorial y dependiendo del diseñador era que me iba otra vez a Borgain Geek a buscar información del juego leer un poquito más y yo decir ok si me parece interesante o si era cooperativo yo no ya por esta mecánica yo sé que aunque el juego sea muy bien no es no quiero ampliar mi ludoteca con juegos cooperativos sinceramente prefiero jugar los cooperativos de otra gente de mis amigos porque yo sé que ahí ya estábamos en grupo entonces es diferente que tenerlos yo aquí llevando polvo entonces sí fue como eso verdad que yo no lo sentí como el wow verdad como toda la info en un solo lado sí sé o sí siento que tal vez los creadores de contenido sí habían muchísimos verdad hablando y haciendo porque muchas editoriales sí se preocuparon por enviarles los juegos de previo y que todo el mundo tuviera material adelantado y listo para salir en Spiel verdad pero la página a mí sí me dejó un sabor o sea un poquillo uy no sé o sea no creo que yo hubiera logrado poder inscribirme en ningún demo no creo o sea me costó realmente poderme manejar ahí igual yo sé que es una una cuestión mía y mi barrera tecnológica pero no sé o sea escuché ese comentario en otra parte escuché ese mismo comentario en otros grupos en inglés entonces siento que tal vez si hubo hay un pequeño problema digamos del para mí no fue un pequeño problema o sea para mí eso sí fue un gran problema tanto que bueno yo lo sentí como que fue tratar entre cuillas como tratar de darle a los usuarios una versión un poco más nueva o más interactiva del mapa que hizo GenCon digital cuando estaba la página de GenCon entre la página de GenCon si podías hacer un exhibit virtual donde podías ver las casas y meterte a cada casa que no funcionó para nada bien o sea ese tampoco funcionó para nada bien pero el de ese era no sé para mí era era perderse demasiado porque la misma casa podía estar en varias cosas entonces era una lista que no era muy guiada o sea era una lista como decirte que Family Games Strategic Accessories y otra cosa más y car games esos esos cuatro ejemplos te metes en esos cuatro y Whiskits estaban los cuatro de porque tienen cubren toda esa rama sí sí tienen variedad ajá tienen variedad entonces cubren todo eso entonces ok entonces si me meto por ejemplo en accesorios en Whiskits me cargaba todo lo el boot de ellos entonces sí para qué me voy a meter en cualquiera de las tres ramas si voy a llegar siempre al mismo punto no tenía no tenía forma ok bueno entonces había una vara de ver el exhibit list ok uno se mete a los exhibitors y uno se pone a buscar entonces el sábado que fue el día más deprimente de mi vida en el speed yo agarré y me senté y aún así Adri me decía no se acuerde trate de agarrar cualquier demo lo que pueda trate y yo bueno yo agarraba yo agarraba y me sentaba en el exhibit y ponía Cosmo Drone Enter nada ok Frozen Frontier Enter nada Smartphone Inc vamos a pegar algo a la segura Enter nada y yo ok una de las casas que se los digo yo estaba súper 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 emocionado y con una ilusión de ojalá por primera vez ver que iban a hablar de Frozen Frontiers de la expansión de la acuática o del otro que ellos tienen de todo lo nuevo y rico que viene y yo y no estaban o sea no estaban por ningún lado y no hizo una explicación lógica del por qué o sea no sé si es que no hicieron el trato con Spiels no se pudieron meter a tiempo no les dio chance a hacer las cosas y entonces digo ¿por qué? porque en Gen Con si tenían una presencia muy bonita y muy rica porque en Gen Con yo jugué tres juegos de ellos sí o sea la diferencia es abismal o sea yo personalmente yo la sentí abismal en ese aspecto como tal igual yo dije ok voy a ver por ejemplo Fantasy Flight está bien ellos hicieron el video de presentación del DSM nuevo que es qué video y que está cariñoso como bueno o sea gente si la gente se quejaba por Simon y por precios y por plástico sí vayan vean vayan vean Fantasy Flight y vean ese no digamos yo quedé babeando pero no va a pasar no 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 yo yo puedo decir lo mismo yo puedo decir ese a los que me conocen ese es prácticamente mi tipo de juego ajá pero al precio prefiero baquear otro Kickstarter de un Zombicide digamos aunque sea comprar lo mismo otra vez por el precio prefiero hacerlo es es demasiado la diferencia pero bueno cosas por ejemplo Cosmos Run Games ya ya me me decepcionó un poco la otra era gente no había forma o sea por más que estuvieran los eventos por más que estuvieran los calendarios si había algo que realmente querías ver era literalmente como estar en la feria ya o sea corra para agarrar un campo para verlo porque eso que me contaste ayer si me tiene o sea impactada eso de que corra para que agarre campo porque es el primero que llega el primero que agarra el campo y es como pero estamos de forma digital o sea porque no se puede hacer por lista en ese caso por inscripción y repartirlo no sé o sea me parece inclusive o sea yo lo hago así y es lo que a mí me pareció un poco más desorganizado y desordenado del spiel comparado a jencon la gente con el jencon se puede quejar que estaban cobrando dos dólares por mesa o por demo o lo que sea y puedan haber casas que cobraran un poco más pero prefiero pagar los dos dólares para agarrar un schedule un horario decir me voy a meter ahí sí y ahí tengo mi campo y es mi responsabilidad estar a esa hora en esa mesa para disfrutar de ese juego exacto o sea si te están cobrando es porque te están dando ese beneficio al hacerlo completamente gratis creo que también no hubo como de ningún lado como esa como decir ese compromiso verdad y sí yo personalmente lo digo yo no sentí ese compromiso entonces yo llegué y decía ok bueno empezaba un demo quería llegar me estaba muriendo por llevar esa demo desde el viernes lo estaba persiguiendo y por los cambios de horario lo perdí digamos el viernes lo perdí por el horario no lo calculé bien entonces ya el sábado voy el sábado voy de fijo es a las 11 de la mañana ahí tengo que estar 10 y media estoy en la compa y estoy cargando el evento error en la página error en la página todavía no carga el evento ok ok todavía no carga yo ok listo a las 11 en punto pum cargó mesa discord pum clics a los dos lados me voy pa veo voy a entrar mesa llena ya o sea me carga de una vez de voltopia con mesa llena y yo ay como como y yo en el discord que el demore o sea que estaba mostrando el juego está haciendo streaming del juego dentro del discord y yo dije ma me voy a conectar a la sesión de audio para para verlo escucharlo por lo menos y entender que es el juego me conecto y me siento a ver el juego y él está dando la explicación y yo más que que hago yo aquí viéndolo o sea no puedo interactuar con las fichas eh puedo hacer preguntas sí podría hacer preguntas pero tampoco quiero interrumpir el juego de los demás porque o sea estás metido en una sesión de audio donde y literalmente eran 4 jugando y 5 viendo no y o sea contándome verdad y yo ok porque que hacemos nosotros 5 aquí por dios entonces vi la explicación vi como arrancaron el turno del juego y yo dije o sea me voy a quedar aquí 3 horas sentado viendo esta partida casi que mejor espero a que el juego le llegue a los reviewers o y veo los videos y igual es un juego que yo mismo estoy esperando entonces en un momento me voy a llegar era como por el hype de verlo antes de recibirlo si ver como había quedado el finishing y todas esas cosillas digamos y esos pequeños detalles que yo digo no no o sea al final de cuentas de no al final de cuentas no no me sentí como muy a gusto con eso en otra comparación uno está con esas expectativas y con esas ganas de participar y y lo peor es que perdón pero no sos el primero que oigo con este comentario o que leo este comentario digamos de que o no le quedó ese buen sabor de boca verdad que tuvo tal vez Jenko había alguna gente que decía que hubo mal marketing tal vez no hubo mal marketing porque yo cada vez que abría youtube me salía la publicidad de que estaba el Spiel Digital entonces por todo lado o sea yo estaba bombardeada yo sabía cuando era Spiel y si no sabía era porque me estaba haciendo la loca o sea de verdad que marketing no fue pero sí siento que tal vez esas ganas de innovar y abro comillas y cierro comillas no les salió siento que no les no les salió como tal vez ellos querían pero Dave habrá que ver si esto si esta condición se extiende más tiempo que la que creemos que yo espero que no si el próximo año va a ser otra vez digital que irá a cambiar o que se irá a mantener verdad porque yo sé yo sí creo que digamos si han habido muchísimas quejas es muy difícil saber la participación nosotros la participación de forma digital porque no sabemos que están modificando o alterando cuando vayan a dar esos números verdad en cambio cuando es como físico vos decís sí con la cantidad de gente que yo vi sí fueron aquí había en este pasillo pasaban 10 mil personas cada hora una cosa y uno dice sí lo vi en las fotos lo vi en el video o estuve ahí y eso es cierto pero de forma digital cómo vas a decir esa medición y vos tal vez creérsela a los demás verdad sí y también hay ciertas cosas por ejemplo de nuestro patrocinador no oficial durante el expil un par de noticias muy bonitas pero es lo mismo la participación de ellos fue más como en la versión digital de ellos es más hagamos videos invitemos a que la gente vea qué es lo que vamos a sacar qué es lo que van a ver de hecho ellos abrieron con una para mí creo que ha sido como las mejores noticias con las que pudieron abrir el 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 que es con el otro diseñador del del marvel united quien no es eriglan pero que eriglan no puede estar ahí verdad ya les digo el nombre del otro es este andrea así el andrea es que el apellido es raro es charvesio 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 andrea estaba ahí entonces hicieron una demostración de él haciendo el unboxing del juego hace invitando a otra gente a jugar hicieron un gameplay del juego es un video corto dura media hora realmente es algo corto y terminando el video simplemente tiraron la bomba una pantalla roja con sombras negras diciendo como marvel united coming o sea como something ya les digo exactamente la palabra que tenía pero era un coming soon para el el 2021 para el otro año era así como algo viene y literalmente fue así como el teaser de que vienen los x-men para marvel united entonces claro todo el mundo queda así como entonces uno ve la sombra y dice ahí está storm ahí está warring porque para fuera le hicieron el efecto de las garras de warring rompiendo ese fondo rojo con las sombras negras y atrás se veía el logo de marvel united todo el mundo como loco o sea yo creo que digamos que yo si me hubiera me hubiera entrado como el hype tal vez porque a ver yo los superhéroes nunca y ya esto lo hemos vacilado y pablo castro se caga en risa conmigo porque dice que yo soy la geek menos geek del mundo y yo es cierto o sea es cierto pero si con algo algo que me encantaba y que yo no me perdía era los x-men en tele o sea esa era mi serie me encantaba me fascinaba o sea fue tal vez mi primer serie de cómic que vi y si me fascinaba de hecho siempre lo que he reclamado en las adaptaciones de marvel es como han como han hecho a x-men a ver hay algunas cosas que me han gustado pero digamos que si el como han tratado a gambito o sea si ese es uno de los favoritos de hecho a mi a la mayoría de las mujeres de hecho si de hecho a mi a mi gambito siempre me gustó un montón en esa serie de los noventas pero que más más me cuadraba el arcángel o sea cuando salió apocalipsis y los jinetes arcángeles así como que yo decía muestras maldimos yo bueno y todas las adaptaciones que le han hecho dios mío no igual nightcrawler nightcrawler eran mis favoritos y lo que han sacado tampoco ha sido lo mejor entonces es un es un asunto que si cuando pasó el primer kickstarter como todo estaba muy o sea el juego tiene en los dos lados verdad está la inspiración en los cómics en toda la versión de los cómics todo lo que traen los cómics de los héroes como tal pero obviamente se nota que tiene una inspiración muy fuerte basada en las películas del MCU claro por marketing por tener que llamar la atención porque es un universo que está en expansión y obviamente la gente ya conoce muchos de los personajes en esa presentación entonces claro tienen que hacer los artes pueden usar artes clásicos pero van a usar la mayoría una versión alterna a esa del MCU para llamar la atención y una de las preguntas más grandes de todo el mundo era primero X-Men segundo Fantastic Four por lo mismo Marvel Derechos Fox y ya con la adquisición de Fox ya mucha gente está como en esa en esa y con esa bomba que tiraron ahora en el speed yo creo que bomba o sea yo creo que literalmente donde ellos en marzo están terminando entregar todo lo de Kickstarter de Marvel United va a salir uno nuevo va a salir el Kickstarter de ese de de fijo van a ir X-Men y fijo van a ir Fantastic Four y que hoy no hacen un Galactus tamaño Baby Cthulhu digamos Jesús ya los veo no han preguntado ni Baby Cthulhu qué va a hacer con un Galactus tamaño Baby Cthulhu no sé porque ni siquiera dudo que lo vaya a tener así que nada más quiero saber qué va a hacer usted cuando sale ya no es una duda ya es una confirmación exacto es qué está esperando ajá y bueno para mí sí había muchas noticias que se hicieron durante el Spiel que geniales son increíbles son bombas pero sí se siente esa yo sí sentí mucho esa brecha de ok porque tengo que correr para llevar los demos o por ejemplo porque no tengo el espacio ya si me inscribí con tiempo y siguiendo las reglas que la vara decía o sea what no y ya aquí es donde la parte digital debería cambiar eso que yo entiendo en físico y ahí sí si usted no madrugó y sabe cómo son las filas sonó pero digital o sea después de ver lo que hizo Jenko what exacto y si es que realmente llegaste a tarde a la versión digital porque mira empezaron las inscripciones de viernes jueves sábado pero por ejemplo que que el miércoles hubieran abierto las del jueves que el jueves abrieran las del viernes tal vez así con un día anticipación cada una a uno le da chance de acomodarse por así decirlo porque no tenés todo pero está bien en Jenko yo pasé una semana haciendo el horario de los demos y como decías cuando cuando viste un par así como de golpe yo y esos están de demos el típico que me metí a buscar estaba el espacio pum cae mi horario pum ahí me meto listo pero en ese era como literalmente tratando de ver ok digamos que termine un demo voy a ver que hay ahorita disponible y si hay algo disponible que no es de ninguna casa que me interesa no lo voy a jugar o sea tampoco voy a hacer de ellas si yo bueno ya me pongo a ver por ejemplo mitigames me metí al discord de ellos para ver lo del darkest dungeon igual hasta las tapas de gente no solo un día no me acuerdo que día creo que era el sábado porque si las notificaciones me llegan al teléfono empiezan a buscar vamos a hacer el último demo de darkest dungeon y eran como las noelas anoche el sábado pero yo no estaba cerca de la compu y el maestro empezó a avisar media hora antes ok entre media hora tenemos el último demo y ahí igual uno le preguntó ok por ese barcampo no no first come first serve si usted está ahí a la a la hora que estoy diciendo entra y si igual bueno pandasaurios si aprendió de jenco entonces con pandasaurios igual yo estaba en el discord de ellos en este evento solo hablaban del gods love dinosaurs porque igual era el lanzamiento de ellos entonces yo estaba ya de por si ya de jenco ya están en el discord de ellos entonces desde el lunes yo pregunté ah como están los demos ah bueno este es el horario igual me pasaron un horario ya estructuradito cada dos horas un demo cuando me di cuenta hasta abrieron demos en español y yo mira vos hay un demos en español mira tú mira tú que interesante interesante y con horarios de este lado del mundo no con horarios de España ok que es diferente hay una diferencia hay una diferencia de 8 9 horas una cosa si si entonces uno dice cool yo al final me metí en uno en inglés porque era que digamos en ese momento estaba arrancando yo me voy a meter en ese inglés y es así como Jencon sentadito tómate es decir era tabletop simulator aquí está el server aquí está el password ahí está todo entra te explican el demo te explican cómo jugar pa 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 jueguen y jugamos todo el juego hasta el final así gracias al señor así que sí así que sí así que sí así que sí quería y jugamos como hora y 40 y yo genial el juego no fue tan extenso ni nada y este de una vez aquí nota no nos hacemos responsables pero voy a hacer la recomendación Gods Love Dinosaurs debería estar en el wishlist de cada uno de nosotros ya es de lo que lo vi ya lo quiero así que ve ya pasó ya pasó sí ya después de jugarlo la verdad es que sí lo vale yo no lo hice compra inmediata pero sí sí está en el wishlist o sea sí bueno esa es una buena pregunta ahora que dices eso ¿qué compraste? nada 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 es nada eso es nada veanme en mis ojos de sorpresa ¿what? ¿cómo? ¿hijo? ok y ese es el pequeño último detalle de decepción de Spiel la página de Spiel era una era un punto centralizado donde uno podía ir a ver las casas pero todo lo que vendía te lo iban a tirar a las casas de cada uno al diseñador de cada cosa que de Game Brewer va a la página Game Brewer que de Whiskits va a la página de Whiskits que de Simon va a la página de Simon y uno compraba directamente en la página de ellos entonces yo decía a ti ¿cuál es la ganga? Gencon te hizo un market donde podías comprar ahí y te mandaban todo lo que comprabas en Gencon en una sola caja sí o sea y en el caso nuestro que no estamos en Estados Unidos digamos ni en Alemania y en Alemania digamos o en Europa el que llegue un montón de paquetitos o un montón de paquetes de tamaño de un juego de mesa eso es un montón de plata en impuestos sí un montón de plata en impuestos que venga una sola caja grande va a pesar y van a ser impuestos pero es un solo pago que ahí de pronto todo se distribuye cuando te lo dividen no me digan que no pero cuando se divide siempre pagas por lo menos un 3-5% más que se hubiera venido todo junto o sea es una diferencia que cuando saca uno cuentas pudieron haber sido tres juegos más y no es que uno y no es que uno no cuenta los centavos para ver cuántos juegos más se compra no no que va no nada pero y eso y eso es algo que o sea hay juegos vea hay juegos que una vez y vos lo pusiste en tu lista bonfire yo lo hubiera comprado a ojos cerrados por más pesado que vi que era ese juego el video que vi de man versus me cuando estaban jugando todo se ve hermoso se ve chisima se ve que es de esos juegos de rompecasa que te quiebran la cabeza con ganas es un euro de fantasía no es un euro medieval entonces yo es como ay lo quiero no y se ve que la jugabilidad de gameplay y todo o sea genial o sea genial y Stefan Fell realmente o sea es cierto tal vez no ha tenido no todos sus juegos sean 100% buenos pero realmente él tiene un margen de juegos de muy buena calidad y juegos que le van a gustar a la gente y que son hay algunos que es como sí como quebrarse un poco la cabeza y demás pero es que de verdad se ve hermoso o sea pero yo cuando vi ok no tiene que ver con ningún país en época de guerra ok o sea no tiene que ver con una era medieval no no tiene que ver con civilizaciones no o sea que es como el lo que mucha gente a veces piensa cuando habla de euros es como eso verdad que civilizaciones que medieval que es no es de fantasía es todo fantasía y yo ay me encanta sí sí me encantó el tema me encantó en componentes y y sí o sea sí se ve que tal vez sea como de los el más pesado tal vez siento yo que haya salido para Janko para Janko para Spill sí yo creo que es lo más pesado que salió todo lo demás está como entre medio a a a aliviano verdad pero bonfire sí se ve que va a ser un juego pesadito pero yo sí lo quiero bueno y otro otro dato curioso que fue algo que conseguí durante Spill que me pareció interesante fue lo único a lo que le tuve que dar buy porque era gratis hombre no no en serio me llevo me llevo una página así como casi como para comprarlo y era para descargarlo porque me metí a la a la página de Shish Games ajá Shish Games de Shish Games y Shish Games y para 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 Spill y para el Santum sacaron la versión solitario entonces era para descargar el manual en solitario el Santum y yo voy en esas papá hay voy en esas y es solo el manual no ocupas no solo el manual nada más solo el manual lo que ya tenés en el juego exacto funciona para jugar funciona perfecto solo cambian un par de de cosas te cambian un par de cosas en el Serap y un par de reglas durante el juego porque el Serap como en muchos de estos juegos el Serap es como para dos jugadores pero en este sí jugas con un solo héroe entonces si tenías como un cambio ahí en 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 los tales en la forma de setearlo pero lo básico fue que eso era el lanzamiento estaba en la página de ellos estaba como como una forma de comprarlo directamente en la página y te tiraba la página de Shish Games nada más para descargarlo pero en la página del Spiel parecía como si fuera una compra ok Daisy ahora hablando digamos del tema de las de las compras y la página del Spiel para comprar lo otro que yo sí noté porque sí lo vi en Gencom es que no vi a ninguna editorial tirando descuentos eso es cierto eso es muy cierto yo en Gencom compré el Sorcerer City a mitad de precio o sí era con 50% descuento creo que era que lo tenían la gente de Skybound ajá y no fue la única tienda no fue la única editorial que yo vi posteando en diferentes grupos y en sus páginas que estaban con descuentos por Gencom no igual en el Spiel no vi una sola ninguna y de hecho en Gencom en Gencom como me pasó a mí con el con el otro con el Obelisk que igual vos jugabas el demo y los demás te dan el código descuento para comprarlo es cierto en el Spiel yo no vi nada de eso es más me costó un montón dentro del registro del Spiel decían usted se registra y le dan un mes de gold en Tabletopia ya un mes de gold en Tabletopia en Tabletopia es interesante entonces usted se registra busca la página y busca en la página y busca en la página y busca en la página en esa hermosa página en esa hermosa página y eso no sale ni en la sesión de uno ni en el profile de uno porque el profile de uno tampoco es como muy allá o sea eso salía como en un FAQ lo conseguí como en un FAQ ahí dentro de la página ahí como más allá donde explicaban que dentro del Spiel Digital le daban el acceso y ahí estaba el código y yo santísima trinidad santísima cachucha entonces al final dije madre tampoco es que el registro te lo aseguraba el código estaba en la página nada más era saber buscar y ya con ese código ya cualquier persona iba a tener un mes de golpe porque no había forma o sea no hacía ni siquiera un double check o un confirmation o nada porque en Tabletopia nada más ingresas el código y ya se activa ah no pues que gracia esto yo hice para que toda la la publicidad te damos con él yo creí que es que daban a Chile como en Gencon te daban un batch digital tenías un ID ese ID lo registrabas en algo y hasta que lo registraras ahí te activaban ciertas cosas o te dan ventajas de algo o sea siento que igual vamos a ver lo mismo si uno ve la vara negativa de las dos convenciones no se hace ni una si uno ve las varas positivas de las dos convenciones yo creo que tampoco se hace ni una porque las positivas de las dos creo que son muy extremas las negativas de las dos siento que son muy extremas o sea en Speed y eso lo escuché inclusive de uno de lo vi de un post que me había mostrado de una de la gente que son reviewers verdad que él mismo decía DC los reviewers para ese Speed estaban más mejor preparados que para Gencon y que había visto más de esas cosas yo sí claro porque las casas tal vez se prepararon mejor pero es muy fácil también decir eso porque él disfrutó un montón de esos juegos porque lo jugó físico porque se los mandaron antes por más que haya jugado digital por más que haya jugado digital algunos y que aparte es un reviewer que o sea forma parte de Man vs. Meeple a veces es guest en The Dice Tower no es Gabrielita Villalobos de Costa Rica que nadie sabe quién es entonces le dan pelota y lo meten en la mesa a jugar porque es el que va al final de cuentas a ir a hablar de mi juego entonces lo voy a dar pelota porque siga hablando bien de mi juego es ahí la diferencia señores para que él mismo diga ay sí es que siento que sí claro porque te involucraron más porque tal vez en Gencon no te hayan involucrado más porque Gencon estaba tratando de ver cómo hacía para hacer las cosas y aún así por más que el sitio de Gencon se ve muy anticuado yo siento que Gencon fue súper más ordenado súper más organizado o por lo menos la organización trató y sí se nota que trató de hacer un esfuerzo para que todo fluyera de una manera más estructurada y Spiel fue como eh viernes hoy abrimos eh aquí están todos o sea métanse en lo que puedan eh sábado eh aquí está todo igual métanse en lo que puedan domingo eh igual todo métanse en lo que yo digo madre pero o sea está bien que uno esté sacando el día para eso pero digamos yo Gencon yo saqué los días para eso tenía el horario calculado tenía hasta las horas de almuerzo calculadas y todo descansos y todo o sea aquí en Spiel era como si agarro alguno a las 2 de la tarde y ya salgo a almorzar y lo agarré a mí me moriré de hambre y comeré más tarde pero y fue lo que pude agarrar o sea animó animó esperemos que el próximo año todo cambie que no estemos en pandemia todavía sí y tal vez si no nos gastamos toda la plata en más juegos tal vez podamos ir a alguna de esas convenciones en físico como si no nos gastamos la plata antes si hacemos el propósito de ahorrar porque uno ahora y si te quiere llevar plata para gastar en más juegos es que ese es el detalle ese es el detallazo porque allá sí ahí sí fijo o sea a mí amarme porque Jesús María José y yo sí lo voy a decir personalmente Spiel en algún momento en la vida o sea en algún momento en la vida fijo voy a ir pero ténganlo por seguro apenas apenas pueda o sea apenas si pueda al primero que voy es a Gen Kong otra vez porque ya fui ya vi la experiencia ya obviamente es como cierto cariño que uno tiene ahí Spiel es como la primera vez y obviamente es algo más grande pero incluye un poco más de gasto un poco más de ahorro un poco más de inversión de tiempo un poquillo un poquillo sí un poquito entonces es como ay en algún momento o sea de fijo en algún momento voy a ir de fijo sí sí pero no ahorita no pero bueno eso eso fue nuestra vista de Spiel ahora sí hablemos 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 seriamente de una vez de lo que tenemos que hablar de Halloween no 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 me sale bueno y bien exacto vamos al tema que nos trajo eh antes de entrar en tema y lo voy a decir también al final del programa recordarles lo de la rifa todavía tenemos ahí una participación la extendimos un poquito porque como Halloween es mañana la verdad es que vamos a ver una semana más para poder sacar el ganador que va a estar muy entrelazada con esta parte que vamos a hablar entonces si prestan atención más chance tienen que de ganar porque todas las respuestas correctas les van a ganar dos entradas el contestar el contestar correctamente es una segunda entrada entonces más chance de poder ganar si nos prestan atención en este momento entramos en modo put attention put attention tome nota tome nota ok dos notas ok dos notas tome nota para la rifa ajá y tome nota para el wishlist wishlist ajá exacto bueno eh antes de decir cuáles son los juegos que escogimos para los que queremos hablar porque de hecho nos centramos o escogimos de terror hay muchas cosas verdad y dijimos ok para este programa vamos a hablar de tres juegos cada uno y que estén entrelazados ya sea con un libro o una serie o una película o en mi caso creo que están con ambos libro vale 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 entonces eh ahí para que lo tengan en cuenta pero el tema de juegos de mesa con temática de terror con temáticas de miedo o que tenga que ver o que la gente también lo relacione fácilmente tal vez con Halloween siento yo que ha ido creciendo cada año vos que estás eh desde hace más rato en este mundillo y en este hobby tal vez vos me podas me podrás dar la razón especialmente juegos más estratégicos verdad porque el típico club que podría ser un juego que entre en esta categoría verdad que es el tema de misterio y de resolver el asesinato de quién fue con qué lo mató en qué cuarto verdad que es como y a qué gol ajá que es la premisa de club pero juegos muchísimo más estratégicos creo que han ido evolucionando y cada año salen más es más para esta época empiezan a salir de hecho y eso ha pasado mucho en los últimos años de hecho como que para esta época empiezan a sacar o alguna casa en general alguna casa saca algo emociona muy llamativo ajá entonces poco a poco la idea es que veamos un poco del contexto de la historia de todo lo que ha sido los juegos de terror dentro de los juegos de mesa y si yo por ejemplo cuando yo empecé en este hobby si había muy pocos juegos de terror por el tal vez por así decirlo las casas que tal vez tenían más cosas de juegos de terror eran casas como Fantasy Flight porque ahí bueno vuelvo a mencionar nuestro patrocinador no oficial nuestro patrocinador no oficial Eric Langley tenía su caos en el viejo mundo juego con una temática de terror increíble hasta el arte daba miedo porque voy a decir el tablero literalmente el tablero era un pedazo como de piel humana estirado por ganchos así es el arte así ganchos en las esquinas estirándolo y dibujado así sobre ese lienzo de piel el mapa al mundo entonces claro hay mucha gente incluso ese juego yo me acuerdo que varios de los amigos cuando lo vieron eran así como madre que es esta vara eso es satánico el chamuco típico porque era una época donde obviamente eso no se veía mucho lo más lo más mencionado normalmente era de drácula como la furia de drácula la furia de drácula fantasy flight que ha tenido ya va como por su tercera edición una cosa así y yo creo que que yo tengo si no me equivoco segunda segunda que es el de fantasy flight después paso a whiskits que es ahora que tiene tercera el ese juego igual fue en los primeros juegos que yo me compré el de drácula de los primeritos que lo compré el típico lo compré porque la caja dice drácula si y se veía chida y no sabía nada de juego y todo ni nada de juegos tampoco ni nada de juegos entonces ese yo me acuerdo ese primero de fantasy flight que tuve que esos manuales de fantasy flight que eran un son bueno son porque no eran siguen siendo un dolor de cabeza y ese por lo menos era un manual es que los últimos juegos son tres manuales wow pero bueno el el drácula yo tuve que leer por lo menos unas cinco veces después de leerlo como unas cinco veces lo jugué una vez y lo jugué mal pero lo jugué mal porque no jugué los poderes de drácula porque no los entendía era drácula era drácula y es que ese es un tipo de juego y he hecho voy a eso muchos de los juegos ahorita con ambiente de terror que son muy tirados al al ameritrash bueno al estilo americano muchos son de uno contra todos en su mayoría son de uno contra todos entonces drácula igual era uno era drácula y los otros cuatro investigadores bueno eran los que o van helsing o todos los que andan persiguiendo a drácula entonces normalmente el que tiene el juego y el que se lee el juego pues tiene que leerse los dos lados y tiene que explicar los dos lados normalmente tiene que ser drácula porque a alguien que le estás enseñando el juego es muy difícil que sea drácula es difícil que agarre el toque entonces bueno en la segunda vez que lo jugué si ya con un poco más de malicia si había leído otra vez el manual ya después de haberlo jugado ya entendiendo un poco más ya leí los poderes de drácula y dije ah ok ahí sí aquí sí aquí sí voy a usarlos y en esa vez que jugué con esa gente acabamos el juego como en una hora o sea el juego es largo pero ese juego lo acabamos como en una hora porque ellos no sé se me durmieron no se dieron cuenta y cuando me di cuenta yo ya tenía el ejército de vampiros despierto y ya gané a todo mundo entonces quedaron así como no cómo es posible no sé qué démosle otra vez hay que hacer esto y yo bueno y ahí sí no hablé nada ya la segunda vez ya se dieron cuenta cómo era la vara me siguieron el rastro en dos toques y igual duró como una hora pero ya me agarraron horrible en ataque 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 ya se enfocaron en mí es que esos juegos que tienen esa esa mecánica en que alguien sabe algo y el resto no verdad digamos el mi primer juego de mesa que tenía que ver con temática de horror fue Betrayal House on the Hill y yo recuerdo que una de las veces que la jugamos verdad a mi cuñado le tocó ser el traidor entonces él fue leyó y como ya sabíamos que era el traidor él estaba en un cuarto y simplemente pasó la ronda de todos y no quisimos acercarnos tratamos de seguir abriendo cuartos alrededor del de la casa verdad de la mansión esta que uno es la que tiene que ir abriendo para ver si encontrábamos más ítems y cosas verdad y resulta que la forma en la que el traidor ganaba era si nadie llegaba al cuarto con él entonces cuando llegó el turno de él ya había ganado y yo no que es esto verdad entonces fue como un sin sabor tan extraño y pero digamos ha sido un juego que tal vez ya yo no lo vea con los ojitos que lo veía al inicio verdad porque siento que tal vez hay mejores juegos afuera y demás si debo decir que Betrayal me metió esa espinita de querer jugar juegos de mesa con esa temática ya de por sí el Halloween y el disfrazarme y esas cosas me encantan decorar la casa y demás ponerla como un toque spooky me gusta mucho Betrayal me dio esa espinita de querer hacer por ejemplo fiestas o noches temáticas de jugar juegos de terror verdad y entonces ponernos en esa en esa parte de especialmente si hay un traidor entonces quién es el traidor y por qué es el traidor y cómo le vamos a ganar al traidor entonces me ha hecho pasar como momentos chivas momentos muy vacilores con demasiadas carcajadas viendo a ver quién va a ser el malo o cómo matamos al malo verdad o cómo lo atrapamos etcétera en toda esta cosa de juegos de mesa de terror hay uno que definitivamente se lleva el premio o sea porque hay y así como hay series de televisión hay juegos de mesa que siento yo o sea o que hay historias y que es como un tema fácil que son los zombies esos abundan hay de todos los tamaños sabores pero de eso esos existen desde hace rato solo una casa una casa que era Twilight Creations que se encargaba de hacer juegos así de terror bueno voy a ser sincero tengo que buscar en BGG a ver qué pasó pero yo no he visto nada más de ellos nunca más esos no son unas cajas negras que dicen zombies algo no sé qué no son los que empezaron uno que dice zombies que el juego se llama zombies que nada más es zombies con tres con tres signos de exclamación ajá que esa tiene expansiones hasta decir basta creo que sí es la que digo después hicieron otro había uno que era demasiado 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 bueno y demasiado de risa que era the exact number of the beast un número exacto de la bestia y era un push your luck de dados que tenía cartas que tenían que ver con el número de la bestia sacar el 666 en los tres dados si es el zombies que digo una caja negra de hecho yo recuerdo que en algún momento vi el juego y me interesó pero ya cuando revisé reviews yo es que ese no era tan bueno había otro y ese si no me acuerdo el nombre es que el zombies era como igual se va creando la ciudad con times los zombies van pasando y uno tiene que escapar y todo el asunto hay otro que es uno tiene una casa la casa dos tienes que fortificarla para sobrevivir a los zombies o tener que salir a coger municiones y todo así para aguantar pero los zombies son nosotros los jugadores o sea cada uno tiene una casa y cada uno tiene un turno de zombies entonces cada uno tira tarjetas de zombies a los otros para joderlos a los otros es un juego muy take that pero es muy chiva ahorita no me acuerdo el nombre pero esa gente es muy chiva y lo único que tengo esa gente que si es de zombies pero ojo ojo dato curioso es a ver a ver a ver es de reina inicia y es de zombies ahorita se llama como bueno son apocalypse una cosa así creo que es ok pero es un es un juego muy diferente y es de reina inicia pero es un juego muy 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 diferente a un juego de zombies porque uno lo que hace es como que uno tiene el uno está en un bunker de ese bunker tiene que moverse porque el tablero se hace con hexágonos entonces hay que moverse con hexágonos pero por los pasos que ya pasaste ya eso no no se puede volver a pasar y tenés que llegar como al bunker final porque hay un holocausto no es tanto de zombies es como una explosión nuclear que destruye el mundo y a la gente la vuelve zombie pero son zombies muy raros porque son zombies como con mutaciones son realmente son como mutaciones pero es el único que tengo de twilight creations y yet the rain inicia es como ok 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 DC es como el tema zombies de hecho a ver a mí no me fascina sinceramente nunca vi The Walking Dead sorry sorry no me llamó la atención y menos cuando después la gente empezó a decir ah está malísima ya cuando la serie iba adelantada y yo ay ya que pereza o sea para empezar a ver algo que por si después me va a dar cólera que se pone mal o no o sea no pero por ejemplo en el 2018 sacaron un juego que se llama Zombie Kids Evolution que entonces para niños es zombies y es un cooperativo que de hecho es un estilo de legacy porque los chiquillos tienen que abrir sobres para ver qué es lo que va a pasar cuando logran abrir ciertas puertas y no sé qué o alejar los zombies y este año esta misma gente la editorial se llama Le Scorpion Masquis es como francesa y para el resto digamos del planeta probablemente lo encontremos bajo la sombrilla de Ashmo Di ¿verdad? sí y este año sacaron el Zombie Teenagers entonces es como porque yo hablaba con un muchacho que tiene chiquillos pequeños ¿verdad? en Instagram que él tiene ambos y me contaba un poco ¿verdad? de los juegos y me dice a pesar de que están muy dirigidos para niños son juegos muy bien hechos y son juegos que a los chiquillos les llama muchísimo la atención y les ayuda mucho en esa parte del jugar con otros ¿verdad? o sea de realmente hacer esta parte cooperativa y de escuchar la idea del otro y qué se les ocurre para poderse salvar y acabar con los zombies entonces sí me me hace gracia de que obviamente apelaron a los chiquillos de una vez con el tema zombies pero un poquito cute porque si vos ves la portada no es nada oscura los dibujitos son son simpáticos y de nada o sea la gente se está está comprando este tipo de juegos porque a los chiquillos de verdad les gusta y lo que hablábamos la vez pasada la verdad que no por ser un juego dirigido a niños realmente vaya a ser malo o vaya a ser aburrido más bien es lograr ese enganche para niños y adultos cosa que me parece que cuesta muchísimo y que lo logren entonces y merecen su cierto reconocimiento yo de zombies creo que lo único que sí me llama la atención como para tener es de Martin Wallace que de hecho lo compartí un día de estos porque Daniel lo tiene y lo puso en el hashtag de Spooky Meeples que estoy teniendo ahorita en Instagram verdad que es hit the zero ajá hit the zero sí eso es eso es chido eso es chido de hecho vea me pateo no saben ustedes cuántas veces me pateo porque en algún momento estuvo en la librería internacional súper barato y compré otra cosa y no compré ese juego y he de decir que obviamente yo no sabía en ese momento quién era Martin Wallace ni qué se iba a convertir en uno de uno de los tantos diseñadores que me gusta mucho hasta aquí hasta aquí me gusta mucho hasta aquí gracias a quién sí sí cállate sí 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 ay sí sí ay sí ay sí sí ahora sí ahora sí uy sí sí no pero ciertamente después de de jugar con vos fue Nancy Narkin Nancy Narkin ajá exacto me creo esa esa espinita por Martin Wallace ya eh tengo el el London y ay cuál es el otro de Wallace que tengo ah sí eh eh estudio en Esmeralda entonces de Isil yo veo que él es un muy buen diseñador y digamos ese momento yo precisamente porque decía zombies yo lo ignoré y dejé ir un juego que estaba súper barato sí y que por lo por lo que me dice muchísima gente porque no es solo por lo que me dijo Daniel sino que ese día que lo compartí un montón de gente me escribió qué juego ese juego es buenísimo y yo no me recuerden lo que hice por favor ese juego me estén pateando cuando estoy en el piso o sea ya yo entonces yo creo que mejor me quedo callado yo creo que mejor no aquí no tapía de página ya encontré el de Rainier Nisia que tengo ese se llama Zombietum Zombietum y si es de Twilight Creations y de hecho lo que encontré el último juego de ellos qué loco de Nisia de Nisia pero vieras o sea digamos esta casa en general los juegos están realmente mal catalogados son como muy 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 allá ese juego de Nisia es un juego muy sencillo es como esos juegos de Nisia que uno siente ok este man lo hizo como para probar ajá ok por ese tipo de cosas no es un como por porque porque él a veces como como dice Lamb verdad o sea que a veces hay que diseñar y no importa lo que sea y de si alguien te lo compró porque vos de por sí estabas contento con el juego y y de ahí no todo lo de Eric Lang son miniaturas tienen unos juegos que no y que no son todos de sangre y podrían ser hasta familiares ay fíjate vos de hecho el otro de esa gente ya me acuerdo se llama zombie survival the board game que es que les digo que uno tiene la casa y tiene que joder a los otros y todo ok ok este y curiosamente viendo la página de BGG de ellos hay un juego en 2014 creo que es lo más viejo o les digo lo más nuevo que he encontrado ellos y se llama Cthulhu has to la vista baby o sea ellos tampoco eran muy creativos con los nombres perdón pero what the hell ay ok háganle números háganle números pero bueno esa gente era una casa que si está dedicada completamente a juegos con temática de terror y cosas de terror y si claro los zombies yo siento que los zombies son la la temática que más levantó los juegos de terror la más abusada porque está súper abusada en muchas cosas curiosamente juegos de The Walking Dead no hay tantos y es que los que han salido creo que son muy malos si también eso es un punto entonces no pegaron pero es que si no habrían más pero esto es donde uno dice si algo hubiera sido bueno creo que habrían tendríamos un montón más pero ahí donde uno dice ok si la serie al principio arrancó tan bien inclusive la línea de cómics todavía se sigue produciendo si como no se ha explotado algo bueno podemos hacer lo mismo si algo bueno en base a esto yo siento que también ese spotlight se lo quitó Zombicide porque Zombicide realmente es lo más parecido Walking Dead moderno cuando salió la parte moderna y claro Zombicide mucha gente dice si, si, si es como como era un monópolis ahora es cambio portada pero adentro lo mismo yo que tengo todos tengo que decirlo que tengo todos y y para este programa si no lo vamos a mencionar pero la tal vez dentro de un par de semanas pueda ganar el unboxing el que viene es el me viene el Zombicide de de la película ya se lo fue ya se me fue ya se me fue pero Zombicide está la moderna la versión moderna que es todo que son tres temporadas la versión fantasía que hicieron que es este como como una versión Dungeons and Dragons muy tirado a zombies ok entonces hay magos barbarians hay muchos de esos y la nueva la última que es la versión espacial que es el 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 Invasion que igual agarra como el nombre de Zombicide la marca de Zombicide pero son aliens entre comillas tipo zombies por el estilo del alien pero la idea es que son si son aliens de gente que está en el espacio entonces hay científicos hay milicia hay un montón de cosas y cada uno si cada cada versión de Zombicide trae reglas nuevas ok que tal vez hayan compartido cosas entre ellos entre las épocas es cierto han compartido cosas entre las épocas entonces por darte un ejemplo en el Zombicide Moderno hay una caja una expansión que son los perros zombies pero es solo las figuras de los perritos zombies en el tienen habilidades no si tienen una regla diferente se mueven más rápido y tienen una activación diferente pero esa misma regla y esa misma activación la pasaron al Zombicide de Medieval en la expansión de los hombres lobos entonces no son perros son hombres lobos pero tienen exactamente la misma mecánica nada más que cambian un toque en la parte de la temática ya el Invader como tal si igual agarran algunas mecánicas de los anteriores la reutilizan porque realmente la reutilizan con ciertos twists de ciertas cosas el que viene ya lo encontré es el de la película Night of the Living Dead que ya es el Zombicide de Night of the Living Dead pero ese igual en teoría es la misma base de zombies es la misma mecánica con un twist de que en este es como hacer la película todos están dentro de la casa los ghouls porque en esa película no son zombies se llaman como ghouls van a empezar a tratar de entrar a la casa y agarrar a la gente y cosas así entonces trata como hacer un poco más survival creo yo y también entonces tenés ok si no te gustan los zombies pero si te gusta mucho la peli ya por si sabes que tiene una base fuerte digamos en el tema de gameplay y demás entonces si tenés de donde escoger al final de cuentas es eso y están los que son completamente competitivos ¿verdad? o siento que con con zombies muchos si es como cooperativo ¿verdad? muchos cooperativos sí la mayoría es como cooperativos porque es nosotros contra el juego o contra los zombies Tiny Epic Zombies me dijiste que era cooperativo ¿verdad? hay Tiny Epic Zombies es cooperativo pero tiene sus versiones o sea tiene sus reglas entonces Tiny Epic Zombies es básicamente porque es el uno contra todos hay un zombie player contra los sobrevivientes o 100% cooperativo que el juego maneja entre comillas un AI del zombie player y todos los otros tratando de sobrevivir hay un competitivo completo que es como entre todos ver quién sobrevive pero ocupa un zombie player y está la otra versión de competitivo que igual es con un zombie player como AI y todos igual contra todos en el juego pero ese tipo de juegos o sea por más que tengan ese tipo de cosas yo les soy sincero hay muchos juegos de terror que tienen ese tipo de mecánicas o que están muy enfocadas al survival de zombies la mayoría van a ser cooperativos los dos que yo tengo que son competitivos que son el Mall of Horror y el City of Horror ajá Mall of o sea todo el mundo mucha gente conoce más el City of Horror porque es el el último que se publicó de todo el Mall of Horror salió muy antes entonces ese sí lo logré ese sí lo tengo es el mejor de los dos y los dos son una continuación o sea primero pasa el Mall y después de que la gente sale del Mall está la ciudad en la ciudad ya está todo pero pero lo que me encanta ese juego el Mall of Horror es como la primicia del juego porque esto como estás en un mall en un apocalipsis zombie estás con todo el mundo encerrado y la ayuda va a llegar pero va a llegar tarde tarde o sea la ciudad va a llegar tarde y va a llegar tarde porque luego se acaba literalmente cuando quedan tres personas viadas en el mall o sea el resto todos se los han comido y es como es competitivo entonces es si lo atacan a un cuarto y se está con otra gente hay una votación secreta para ver usted a quien va a empujar hacia los zombies para ver quién sobrevive yo no voy a hacer la comida jamás entonces tiene un sistema muy chido y es demasiado pero para mí es de lo mejor en temática de zombies ese juego es increíble el serie horror tiene la misma mecánica estoy segura que Daniel cuando cuando escucha esta parte con el serie horror él tiene una historia de traición terrible de traición terrible sí claro dice que nunca le perdonará a Cuadra que lo haya traicionado y le puedo contar otra historia de traición terrible zombies el primero yo lo jugué con Daniel y con Pablo Pablo Castro ah ok y Daniel o sea Daniel y Pablo se fueron a esquivar una vara y apenas Daniel vio a los zombies se echó para atrás y dejó a Pablo solo en el cuarto y fue el primero que se lo comieron el juego como dos horas y a los 20 minutos ese mal ya estaba muerto no pero fue una traición Daniel no puedes volver a decir que tan que sos vos del que saliste traicionado sos un traicionero también yo a eso digo que eso es karma eso es karma de juego eso es karma karma definitivamente eso es karma de juego hay otro tema que tal vez en juegos de mesa que tengan que ver con la temática de terror es la de misterio y siento que el más abusado ya que estamos hablando de esto es Sherlock sí y a mí me encanta me encanta Sherlock el libro la última serie de BBC o sea las dos películas que tiene Robert Downey Jr. Guy Ritchie me gustan mucho porque es un estilo diferente pero definitivamente es un tema que que sí que está como abusadito ¿verdad? de que la gente sí trata de sacarlo siento que sí hay juegos que tal vez sí son muy buenos en lograr esa parte de sentirte como estar en ayudando a Sherlock a resolver un caso que son los famosos Sherlock Holmes Consulting Detective ¿verdad? que están aparte súper bien ranqueados que tengo en mi wishlist y y que están están en Avalon en español con muy buen precio por aquello fin de la corto informativo de una vez para que lo sepan pero pero sí o sea ese es otro tema que creo yo que está ahí un poco gastado siempre que sale algo nuevo diferente interesante dile le trato de prestar el ojo hace poco había un kickstarter que al final por más excelentes reviews que vi porque sí decían que era como un tipo de escape room pero mucho más interesante que tal vez los exits que el mismo que los unlocks y demás y estaba centrado digamos como en Sherlock tuve que dejarlo ir o sea entonces de ahí bueno ahí vamos a ver más adelante yo sé que saldrán más sí sí en algún momento o en retail o algo así entonces pero y creo que vos tenés un tema más ahí que que últimamente últimamente ha estado tomando fuerza sí fuerza pero es yo creo y yo creo que es bastante por el hecho de de lo que ha aumentado ese tema dentro de la cultura pop porque realmente es mucho mucho fan service sí yo creo que también es mucho fan service pero es lo que ha aumentado dentro de la cultura pop y también aclarando que es una IP pública entonces entonces es para es lo mismo que pasa con Sherlock porque ya son IPs son públicas son abiertas cualquiera puede usarlo o sea y lo mismo le pasa a Alice en Wonderland digamos inclusive haciendo el paréntesis antes de que dentro de eso y de una casa que voy a hablar bastante con ese tema de la IP que voy a hablar ahorita este Dimension Games que ahorita tiene el Kickstarter de Twisted Fables entra dentro de la mecánica de Twisted pero igual ellos usan esos personajes que ya son IP públicas les hacen ese twist un poco más macabro más malevolo más Grimm más los hermanos Grimm o sea como fueron realmente esos cuentos concebidos ajá y de hecho el B porque había un personaje que hicieron que se llama Match Girl que yo no sabía la historia era Match Girl entonces el domingo durante el Spiel en el de Dimension hizo un live como haciendo un Q&A y por vara yo me di cuenta muy tarde entonces lo agarré casi que al final pero agarré así como la pura cola y en eso le estaban preguntando también por ese personaje por Match Girl que dónde salía cuál era la historia entonces dijo long story short o sea una larga historia un poco corta es una historia triste oscura como las originales de muchos de esos cuentos que era una chiquita que iba a vender cerillos a la calle y la chiquita por tratar de vender los últimos cerillos se quedó muy tarde la agarró una tormenta de nieve y ella trató de calentarse gastando los últimos cerillos que tenía y obviamente termina muerta entonces es un poco trágica la historia pero mucho el personaje lo hicieron así como la chavala piromaníaca con cerillos que se vuelve así loca la bella durmiente me encanta porque es como la madre acostada en una cama en manicomio amarrada a la cama y tiene como un 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 ella tiene como una una cosa como que trata de despertarse como que trata de despertar el espíritu que la tiene a ella digamos y ya cuando se despierta se le da vuelta el tablero y es esta chavala con el traje completamente rojo porque el rojo bañaba en sangre digamos y así súper poseída con todo así muy carry de hecho entonces esa gente de dimension games con ese twisted famous la verdad es que si está haciendo un un juego un poco creepy con unas cosas muy interesantes le hago el paréntesis para que vayan a kickstarter porque eso está corriendo ahorita entonces muy bien muy bien para que tengan ese ese eso antes de nuestro próximo recuerdo kickstarter y nuestro y nuestro próximo ip pública gratis que es muy tomada que obviamente a ver ya lo tuvieron que haber adivinado de que va a hablar si claro si no saben o sea chao o sea oye y no es porque tengo no es porque tengo una figura que es del tamaño del bebé aquí en el cuarto no jamás jamás pero bueno Lovecraft y sus mitos y todo lo que tenga que ver con Cthulhu y toda la historia de Lovecraft que al final de cuentas y hay de todos los sabores de Lovecraft y Cthulhu o sea todos porque desde que son como medio comedia los que son medios cuties los últimos que he visto tienen que ver con los gatos porque resulta que Lovecraft tenía algo ahí con los gatos y sus historias y sus cuentos ¿verdad? entonces sí o sea ahí es y ahí sí y ahí se han hecho demasiadas cosas y también hay que aceptarlo digamos Lovecraft con su mundo o sea no todo el mundo tiene que saber de él no todo el mundo tiene que meterse en otras cosas pero lo que sí deberían de saber es que por lo menos Lovecraft con lo que él escribió hace años fue lo que ayudó a inspirar muchos de los géneros y muchos de la gente del mundo de terror actualmente por ejemplo Stephen King está muy involucrado en muy o sea tiene mucha inspiración de Lovecraft hay mucha gente que ha tenido mucha de esa inspiración entonces claro Cthulhu no es como decir el antiguo más poderoso que él ha escrito entonces son mitos pero es el que realmente más sobresalió fue como el emblemático que más sobresalió de todo entonces voy a los juegos juegos de Cthulhu han salido mucho entonces por ejemplo es Dimension Games tiene uno que este igual tiene mucha inspiración de Cthulhu es muy 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 fuerte en eso que es el Deep Madness entonces es una historia de que el cooperativo todos están dentro de unas facilities un edificio como es bajo el agua es sumergido pero empiezan a abrir portales empiezan a salir demonios entonces está como mucho ese tema ese ambiente de que vas a estar en hay varas de otra dimensión entrando entonces tienes que sobrevivir a eso entonces tiene partes muy 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 fuertes hay varios de Cthulhu han salido muchos últimamente y claro desde hace pocos que yo estoy tratando de agarrar muchos de esos juegos de Cthulhu yo de hecho yo creía que yo no tenía casi nada de Cthulhu y de pronto yo dije mira de pronto tenía tres uno que acabo de vender porque sinceramente no estaba viendo mesa y la verdad me sentí bien al venderlo porque vi que la persona que lo compró estaba muy emocionada por tenerlo que es las montañas de la locura que es cooperativo no es como de terror pero ahí tiene que ver con Lovecraft ese es de los que está más o sea el juego no es de terror pero juegos de los que está igual más que tienen más referencias de un libro de Lovecraft si super porque todas las cartas los personajes todo está super lleno de eso el otro que tengo igual es como es take that entonces es más el chingue que pasamos verdad de vacilando que es el Monsters vs Heroes volumen 2 Cthulhu mitos y entonces tiene dos dos historias que una es la locura de la montaña y el otro era ay está en tu video pero está en tu video está en mi video vaya a ver vaya a ver entonces está en tu video si y el otro es este estudio en Emerald City que en realidad es un cuento de Neil Gaiman pero utilizando el lore de de Lovecraft y Cthulhu y las invasiones y las apariciones de todos estos verdad de All One que ese es en Europa solamente ajá exacto que se lo está destruyendo Europa y yo el que tengo que es la contraparte de ese juego que igual es de Martin Wallace es la primera vez que Martin Wallace hace un juego orientado sobre el mismo universo y es Australia que se escribe con Z el Australia es exactamente el mismo universo pero es como después de que los antiguos destruyeron Europa en en Estudio en Emerald ajá ellos van a Australia y en Australia ese es uno de los juegos que yo digo es de los juegos más Martin Wallace que tengo que al mismo tiempo es de los más experimentales de Wallace que tengo porque tiene muchas de las bases de trenes y de conectar subedades que ha hecho Wallace cuando empezó con el Railroad Tycoon pero la parte de la guerra y los antiguos y los mitos le mete un sabor tan diferente que hace el juego muy interesante porque es un euro competitivo pero todos al mismo tiempo pelean contra el juego porque los antiguos también hacen puntos dentro del juego ok si es bastante diferente estoy en Emerald especialmente yo tengo la segunda edición que es todavía más streamline como que quitaron ciertas reglas lo acortaron y varias cosillas cambiaron hay gente que prefiere la primera hay gente que prefiere la segunda yo tengo la segunda y me gusta la verdad me ha gustado bastante y el detalle es que es 100% competitivo sin embargo hay bandos verdad entonces eso es eso es vacilón porque a pesar de que yo vos y yo seamos el mismo bando yo quiero ganarte verdad entonces ya sea que yo quiero que hayan muchísimos monstruos en la ciudad y estén destruyendo todo pero al mismo tiempo te estoy ganarte a vos el dominio de ciertas partes de la ciudad o que vos no tomes control de otras cosas aunque seamos el mismo bando verdad es 100% competitivo entonces sí súper diferente digamos al tema de Australia sí sí y a mí me parece muy muy chido y de hecho es curioso por ejemplo ver digamos uno de terror de inicia uno con algo de terror digamos de Wallace todavía gente no sé ayúdenme pero no me acuerdo y creo que todavía Catala no ha hecho uno creo que no pero cualquier cosa si alguien sabe y lo conoce ahí déjelo en los comentarios porque no me suena y obviamente del de nuestro patrocinador no oficial Eric Lang él ha hecho bastantes que tiene eso y yo creo que ¿vos crees que ha hecho alguno? ¿vos crees? sí, sí he hecho uno muy interesante de Eric Lang que ha hecho es el The Others que tiene que es muy de terror pero es con los siete pecados capitales entonces es es igual es un uno contra todos el el Dungeon Master ese que maneja los pecados capitales y los otros son héroes que tratan de mantener el el mundo y es interesante porque cada pecado capital funciona diferente y es el único juego que tengo que es de uno contra todos que el jugador el el Master no tiene turno él lo que tiene son tokens de reacción entre los turnos de los jugadores ok entonces a menos que él quiera reaccionar alguna acción tiene acción pero por ahí en adelante ese jugador no tiene acción de turno entonces es algo interesante porque es bastante diferente en sus mecánicas pero bueno yo creo que sí nada más ahorita que estabas diciendo que me metí a buscar no sé si a ver yo no lo consideraría como de terror ni demás hay gente que sí lo he visto que lo mete en la parte de Halloween más que todo porque el arte y las portadas dan como esa sensación esa sensación que es avís ah sí ¿verdad? no es yo lo estoy esperando todavía tengo la expansión pero no me ha llegado el base viene ahí de camino viene de camino ya llegará ya haremos el unboxing que yo espero que sea pronto pero es eso ¿verdad? son como esos lords del Underworld ¿verdad? y vos estás tratando de ser el que tenga más votos y te conviertas como el lord absoluto del abismo ¿verdad? entonces se ve súper interesante el juego tal vez cuando ya lo juegue les pueda decir más si siento que entra o no o si siento que la temática está bien lograda o si pudo haber sido cualquier otra cosa ¿verdad? pero eso es algo que tiene Catala entonces y aparte avís tiene el está este avís y está su otra versión que es Conspiracy Avís Universe entonces que es como este mismo universo pero es un juego de cartas un poquito más stream ¿verdad? Streamline en la mecánica y demás es igual un tableau building o sea usted está creando con sus cartas su propio tablero de activaciones y de acciones y demás pero es más pequeño es más condensado hay gente que prefiere uno hay gente que prefiere el otro a mí me dijeron consiga el base y creo que le va a gustar tanto que se va a terminar comprando también el Conspiracy entonces interesante entonces ahí les ahí les contaré creo que es algo que me está pasando con el Core of the Dead que el juego hace me gustó tanto que ese de tarjetas ya le estoy echando un ojo ¿verdad? yo le dije a usted desde el inicio y yo me he visto tentada porque eso sí ha estado un par de veces en descuento en Skybound entonces sí yo creo que yo creo que este año no he visto no he visto gameplay sinceramente ya que jugué Core of the Dead tengo que ver un gameplay de este Core of the Dead de Car Game y ver qué tal pero sí sí me llama demasiado la atención sí sí llama mucho la atención pero bueno vamos vamos a nuestro top a nuestro top vamos a la lista hagamos pero hagamos lo siguiente porque es un top 3 es un top 3 es un top 3 van a ser 3 jueguitos entonces hagamos lo siguiente porque no lo hacemos así hagamos 2 y 2 o sea el 3 y el 2 con la referencia que tenemos de tele digamos a lo que ve y el 1 eso sí el 1 porque va a ser el más importante la referencia y el por qué y el por qué es nuestro número 1 uy me la pones difícil de no decirle nada de los otros juegos uy no me haga eso no 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 tal vez no decir tal vez no decir nada pero digamos como como meterle más peso al número 1 sí sí porque es el que se lo merece entonces si quieres si quieres empieza con tu 2 y tu 3 parar aquí con mi 3 y mi 2 mejor con tu 3 y tu 2 sí mejor porque si no empezamos al revés ok yo no tengo tantísimo aunque soy super amante de Halloween todavía no tengo tantísimos juegos con esta temática o de terror y demás y como decidimos como enlazarlo con alguna serie o una película sí traté de que fueran juegos que me han o series y películas que me han marcado de alguna forma o que me encantan o que me hacen vivir ese momento recordar eso podría decir Nightmare Before Christmas obviamente que para mí es una película de Halloween y no de Navidad lo siento para todos chao para mí para mí tienen las dos pero sí tienen las dos pero es que empieza en Halloween es que empieza en Halloween es que empieza en Halloween Jack se quiere robar la Navidad pero empieza en Halloween todo pasa en Halloween y en Halloween Town entonces lo siento pero lastimosamente todavía no hay juegos que llega que son realmente buenísimos en esa con esa IP ¿verdad? entonces cuando los hayan hablaremos y el que escogí para número 3 es Coraline y el juego se llama Coraline Be Aware of the Other Mother si ustedes han leído el libro de Neil Gaiman bueno ahí vamos con punto número 1 Neil Gaiman es de mis escritores favoritos actualmente me fascina él es súper dark es tiene es macabro y aunque usted vea la película Coraline y diga que tierna los dibujitos y demás detrás de eso es súper macabro lo que es la la vivencia de la niña y esta madre ¿y Neil Gaiman tiene inspiración de quién? ¿perdón? ¿ah? ¿y Neil Gaiman tiene inspiración de quién? ¿perdón? sí 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 obvio o sea de todos ellos o sea ya dijimos pero también sí Neil Gaiman obviamente ya dijimos que en Esmeralda él se basó en algunos cuentos de Lovecraft para para escribir esto entonces sí puede verse tierno puede verse lo que usted quiera pero es bastante oscuro y o sea tiene libros buenísimos en ese sentido si les si les interesa para que los para que los busquen y en el caso del juego de Coraline es cooperativo se puede desde un jugador entonces eso me gusta está súper bien en la ajá está súper bien enlazado con la película más que todo porque sí se basa en la película más que en el libro con arte súper bonito es de Whisky es una caja súper pequeña como les digo no es un ya yo lo sabía ya les me había dicho no es un juego súper estratégico pero es un juego que entretiene tal vez no para jugarlo 80 veces pero sí digamos andas paseando por la por la casa esta donde Coraline se fue a vivir entonces verdad que está el sótano donde están las hermanas las las bailarinas estas está el arriba donde está el que tiene como el circo con las ratas y demás entonces está súper bien enlazado con con la peli no será un juego súper pesado como se quiera pero a mí me gusta mucho y por eso porque sinceramente ya si uno se pone a leer el libro de Neil Gaiman y vos le encontrás esa parte dark que realmente tiene o sea esa parte oscura de lo que él quiso hacer con el libro está súper bien súper bien logrado y el número dos es un cooperativo muy chistoso que han escogido dos cooperativos también tiene para jugar en solitario entonces eso del ambos me gusta mucho porque puedo yo sentarme a jugar sin necesidad de tener el grupo de gente mínimo para tener que jugarlo verdad que a veces muchos cooperativos de este estilo ocupan mínimo tres personas para que lo jugues en este caso no en este caso puedo jugarlo yo sola que es es cierto temprano y hace un poquito dije que las mansiones de la montaña de la locura me decísse porque era cooperativo y no estaba habiendo mucha mesa verdad pero estos no sé si caben o sea si se disfruta si el grupo me los disfruta entonces si se ha tocado mesa si ha tocado mesa si ha tocado mesa porque ese es el detalle están muy bien logrados y a pesar de que sean un cooperativo y alguien que tal vez no le gusten los cooperativos se siente inmerso dentro del juego el número dos es Horrified salió el año pasado y esa era la historia que les tenía que les dije desde el inicio el año pasado me llegó ese juego pasado ya Halloween o sea yo lo compré porque salió para esa época el problema salió para salió como mediados de noviembre de octubre yo no estoy en Estados Unidos señores o sea no no pude comprarlo inmediatamente y lo compré lo más pronto que pude el problema es que ya había pasado Halloween entonces lo jugué post Halloween Horrified si no lo han visto uy búsquenlo es un juegazo de verdad es de esos juegos de que vos decís ok es Ravensburger que que algunos juegos han sido verdad un éxito otros no tanto pero son de esos juegos que diseñó Prospero Hall cuando todavía estaba digamos haciéndole contratos a Ravensburger entonces a mí me gusta muchísimo hay una cantidad de monstruos contra los que puedes pelear están los típicos verdad está Drácula está Frankenstein la novia le dicen Frankenstein aunque ellos aclaran en el manual entendemos que Dr. Frankenstein es el doctor y esta es la criatura digamos es el monstruo que él crea verdad que él construye está la momia el hombre invisible la criatura del pantano del pantano y creo que se me va uno el no me acuerdo pero es que prácticamente son los monstruos clásicos de Universal el hombre lobo no el hombre lobo sí el hombre lobo prácticamente son los monstruos clásicos de Universal y es que eso es o sea la portada y el arte es de eso son los monstruos clásicos de Universal tal vez yo esos monstruos clásicos así como tal no los vi pero sí recuerdo haber visto la familia Monster y por Dios era maravillosa esa serie es cierto era comedia no tiene que ver nada con horror pero era maravillosa ser esos esas cosas que yo sí que me lo ponen y lo vuelvo a ver no me importa o sea tienen ese gusto tan bonito y de hecho mi esposo vacila porque desde que lo compré lo que dice es ah no éramos nosotros dos monstruos porque es más bien uno es el héroe de la ciudad que está tratando de ayudar y eliminar a los monstruos verdad de hecho lo jugué el fin de semana con mi cuñado y la esposa y mi cuñada también y fue muy chistoso porque habían puntos en los que hay un nivel de terror porque cada vez que la criatura o el monstruo te ataca sube el nivel de terror o cuando matan algún villager verdad o sea alguien del pueblo el terror el nivel de terror aumenta entonces había esa tensión que decíamos ya nos vamos a morir ya nos vamos a morir ya nos vamos a morir ya nos agarró ya vamos a perder ya vamos a perder ya vamos a perder ya vamos a perder entonces a mí eso es lo que me gusta porque realmente hay un enganche entre la gente que está jugando y siento siento sinceramente que no se da tanto el tema de el jugador alfa en este caso verdad porque el juego lo controla mucho el juego lo controla mucho exacto entonces siento que muchos de los juegos cooperativos pecan por ese lado verdad de que siempre va a haber un jugador alfa que está tratando de guiar en este caso como el juego le puedes meter ya sea dos monstruos mínimo o más verdad meterle tres o cuatro depende de la dificultad que quieras entonces siento que como estás tratando de hacer varios objetivos al mismo tiempo de pronto es ok usted concéntrese en esto yo me voy a concentrar en este otro y no hay ese choque de quién es el alfa y los que simplemente están de followers verdad y de seguidores haciendo lo que los otros le dicen que siento que es lo que a veces pasa con los los juegos cooperativos verdad que que eso tiende a pasar mucho pero si el la nostalgia está ahí súper bien y eh a ver que era lo que lo que iba a comentar de esto que este año estoy repitiendo porque justo este año a inicios de octubre finales de septiembre más o menos Funko sacó The Haunted Mansion que está basado en el ride de Disney verdad o sea esta atracción de Disney que tiene que ver con eso hay una película que es malísima y que es de la línea de las atracciones de Disney que han salido por parte de Funko que ya tiene a Prosper Hall volvemos a tres capítulos atrás he ahí el detalle siento que o sea Prosper Hall con Villainous con Horror Fight y ahora con Haunted Mansion porque las las críticas están súper bien lo está logrando y de nuevo apelan a la nostalgia sí sí entonces realmente eso es mucho de lo que me me llama la atención y bueno cuando llegué Haunted Mansion porque ya lo compré viene de camino pero justo justo lo estrenaré una semana después de Halloween es decir la próxima semana van a ver el unboxing estamos viernes entonces yo espero por ahí del martes miércoles estar haciendo unboxing que ya está el juego acá y poderlo estar jugando esa misma semana y que vean y darles ahí un poquito si no probablemente hubiera entrado la lista y de hecho estamos igual que el del paréntesis que voy a hacer del zombie set que me va a llegar a mí el Night of the Living Dead porque ellos mandaron ahorita están están empezando a mandar a los backers empezaron a mandar a los backers esta semana martes miércoles empezaron a mandar a los backers pero sacaron el lanzamiento hoy exactamente hoy viernes 30 es el lanzamiento en tiendas de ese juego entonces trataron de hacerlo como que calzara al mismo tiempo como que llegara a los backers al mismo tiempo que saliera al mercado vuelvo a lo mismo señores yo no estoy en Estados Unidos entonces me lo pierdo me puede llegar el juez ya está ya está el casillero en Miami tiene que llegar hasta otra semana acá entonces bueno pero ese ese sí salió como lanzamiento casi que Halloween que hizo culminar este año o sea sí de hecho este año no es no solo el Haunted Mansion salió como para esta fecha también Hocus Pocus que también parece que está muy bueno sí y entonces es otro IP o sea porque aparte Hocus Pocus parece que hay como negociaciones para hacer una segunda película con con las brujas verdad entonces es eso siguen apelando a nuestra nostalgia y ahí vamos todos verdad y ahí vamos y ahí vamos y él y él pero bueno esos son mi tres y mi dos cuál es tu tres y tu dos yo voy con mi tres y mi dos son sorprendentes son sorpresas sorpresas sorprendentes no cuál sorpresa sorpresa mi número tres y por que se lo merece y se lo merece que voy a explicar por qué no es el número uno cuando va a leer el número uno pero mi número tres es Cthulhu Death May Die hay un eriglanzazo está bien está bien o sea sí sí ya yo lo jugué entonces sí el juego o sea sigue diciendo es un juego hay mucha gente que lo compara como con un tipo de zombies ahí de no sé qué no 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 o sea olvídense el Death May Die es un juego que tiene mucha de la esencia de Ergland que es es como una experiencia y se nota mucho porque tienen muchas cosas parecidas con el que mencioné antes el The Others y cosas de Rob W por la parte Legacy de crear una historia y crear una temporada dentro del juego cada cada misión de cada juego no siendo Legacy no siendo Legacy exacto pero cada misión del juego son independientes pero en conjunto es una historia por así decirlo entonces para todos los que creen que la escultura tamaño de Cthulhu que tengo es una mini ultra grande que no sirve para nada un gimmick ajá lamento decepcionarlos pero no ese es el final del juego el Cthulhu grande la base es el mapa uno juega sobre la figura y la figura trae su escenario y como derrotar a la figura y cual escenario es pero ese es el final del juego el capítulo cierre ese capítulo cierre entonces el base trae 6 escenarios el Season 2 trae otros 6 escenarios y ya el final es ese por así decirlo hay mucha gente que obviamente ya ahorita está como donde está el temporada 3 ya queremos el temporada 3 y todo el juego para mí está dentro de esa categoría ahorita y le sobrepasa todas las otras cosas que ha hecho Culmini porque no es un cooperativo más de pelear contra los monstruos y ya es un dice choker de aventura o sea el juego realmente es de aventura entonces vos te sentís tienes esos momentos épicos aquí está el golpe de gracia donde lo mata y tiras esos 8 dados así como loco y no con un sartén exacto y no con un sartén y tu bicho ya tiene como ha pasado por tanta locura y ya se vuelve súper poderoso o sea es como como que vas creciendo en el poder del personaje tanto que te metes y te vas a decir ok ya no le tienes miedo a los monstruos que están al principio y ya quieres irtele encima a darle y más porque la base del juego es no hay que tener ningún ritual como muchos juegos como en mansiones de la locura no aquí es hay que evitar ciertas cosas que el ritual pase pero la idea es traerse al antiguo lo más rápido posible el juego para ahora si ya cayó en el mapa venga papá voy a reventarle la cara a ese antiguo y darle reventarle la cara y matarlo totalmente y es que y eso es lo que me gusta y yo lo meto mucho con el tipo de películas y muchas de las series de terror en que normalmente los bichos de terror o sea pasa a ser mucho de acción no tiene tanto no tiene tanto esa parte de terror entonces me refiero a cosas como por ejemplo los ese misterio de que es lo que irá a pasar o esa ese suspenso el suspenso es la palabra que andaba buscando el suspenso exacto pero veamos por ejemplo me recuerda mucho como la serie como Ash vs. The Evil Dead que Ash es bye fray salen bichos pero rácata 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 y es como mucha esa acción igual por ejemplo al principio Walking Dead tenía mucha esa acción ya después pasó a ser como casi un Dead or Winter que los zombies son otra cosa no importan tanto más la hora entre los humanos y muchas de ese tipo de películas inclusive no irse muy lejos Aliens Aliens tiene terror y tiene golpes pero también la parte es como la acción o predador la parte de la acción de todos ir a pegarse al bicho que está matando a todo el mundo es el típico llegar al final boss el final blow verdad el golpe final sí para mí es un juego que obviamente cumple súper bien la temática las mecánicas es súper fácil y es un juego que también para mí es de los pocos cooperativos que no castigan al al jugador que no quiere ser el alfa sino al contrario al jugador que quiere jugar solo al más que se quiere mandar solo por aparte porque no quiere hacer nada con el resto de la gente entonces no lo castiga porque por ejemplo un zombie site alguien hace eso y no hubiera ni un turno chao se fue en cambio en este literalmente es casi que hacer eso o sea cada uno empieza a separarse cada uno empieza a agarrar poder y si ya después uno dice y medio calcula ok usted le pega este golpe yo le pego este golpe otro va y le pega este otro golpe y ya como que al final si tratan como hacer ese final boss fight y entre todo derrotarlo entonces si tiene muchos momentos muy divertidos muy épicos para mi es un juego cooperativo que está muy muy bien pensado y se nota la parte de los dos la parte de Lang y la parte de Davio se nota muy bien entre los dos y mi segundo mi segundo que es una historia es un libro es un cuento de Edgar Allan Poe ah ya se cual es The Mask of the Red Dead recuerdo que el año pasado estuvimos hablando mucho de ese juego ajá ajá y es un juego que igual tiene que ver mucho con el libro de Edgar Allan Poe está muy muy bien situado inclusive el juego dentro del manual trae la historia de Allan Poe la original por aquello que alguien quiera verlo pero la 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 máscara de la muerte roja y la historia y el juego es prácticamente la misma historia es un príncipe que llama a su palacio a hacer un baile una mascarada los invitados vienen y a medianoche llega la muerte roja a matar al príncipe y poco a poco va matando a los invitados eso es el juego o sea el juego literalmente es eso entonces uno va a jugar con rumores que son cartas donde uno más o menos va a ver donde no va a pasar la muerte roja porque ya las cartas que van a decir después de medianoche porque uno juega todo desde las 8 de la noche hasta medianoche después de medianoche es sobreviva papá porque llega la muerte roja y empieza a estazar a todo el mundo entonces uno con rumores ahí o como sacando pistas y dice ok a esta hora no va a estar en el cuarto morado entonces a esta hora ocupo terminar mi movimiento en el cuarto morado a la siguiente media hora ocupo terminar mi movimiento en el cuarto verde porque yo vi la tarjeta del cuarto verde entonces ese man no va a estar ahí a esa hora pero casi siempre por más rumores que uno escuche hay algunas horas en las que uno dice más no sé dónde voy a estar y el juego lo gana el que logre sobrevivir prácticamente y es literal literal pero es tan bueno tan bueno en el sentido de las acciones lo que uno va tratando de encontrar como como sacar esos rumores de tener presente y tratar de acordarse ok yo vi esta esta hora vi esta esta hora que ta 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 y al final porque uno tiene que programar su movimiento después de medianoche o sea medianoche uno no tiene turno es un movimiento programado que vas programando durante esas horas entonces cuando llega medianoche es como ok dónde ataca la muerte en esta hora en estos dos cuartos si alguien alguien estaba ahí si pum chao se murió ya perdió afuera chao cariño y empieza en eso y empieza en eso y es o sea es demasiado divertido demasiado bueno y IDW hizo un excelente trabajo con ese juego super super y por eso para mí por eso es el número dos buenísimo a ver mi número uno probablemente voy a sonar un poco hipócrita por todo lo que acabamos de hablar porque el personaje del que está basado siento que si hay mucho afuera tal vez ahora que estuve revisando Board Game Geek creo que hay un juego de 1980 y resto y todo o sea en su momento sí digamos de que por lo mismo porque es una IP libre entonces es más fácil de sacar el tema de poder hacer algo con él y es que es de esos temas que que el libro ha sido un éxito digamos entonces como no no es Drácula pero es no no es Drácula es sobre Frankenstein oh doctor Frankenstein entonces sí de hecho este juego el que escogí es Abomination the Herr of Frankenstein es decir el heredero de Frankenstein y esto es un euro para empezar de colocación de trabajadores o sea mi temática mi mecánica favorita como iba a decirle yo que no pero es que de verdad gente ustedes pueden decir lo que quieran que hayan escuchado que el juego es demasiado largo que que puede ser que al inicio va muy lento porque el conseguir los recursos como casi todos los euros el empezar a conseguir recursos es lento es un poco lento hay un build up hay que hacer poco a poco exacto va creciendo pero es que el juego de verdad es por todo lado tema por todo lado es tema o sea la temática está tan bien lograda de películas de Frankenstein y el arte el arte por Dios uff uff o sea es que exacto el arte a ver películas de Frankenstein hay de de toda la vida hay viejísimas está la famosa it's a life verdad entonces de hecho cuando yo lo juego con Juan con mi esposo siempre que alguna parte la logramos de alguna parte del cuerpo vive it's a life verdad o sea hacemos ese grito de de estar vivo porque de verdad eso es lo que nos encanta de este juego de lo temático que es el libro o sea es un emblema de terror definitivamente verdad tanto como lo es Drácula Mary Shelley con Frankenstein definitivamente la pegó o sea la pegó en el sentido de que es un tema muy oscuro verdad esto de crear una criatura con ir a sacar partes del cementerio y así pasa en el juego tenés que ir a buscar partes humanas del cementerio experimentar en tu laboratorio con la electricidad para ver si logras animar esas esas partes del cuerpo ese monstruo ese monstruo verdad en el caso del juego para que darles un poquito de contexto no somos Frankenstein no somos el doctor Frankenstein sino que ya Frankenstein murió y la criatura está en búsqueda de tener un companion una pareja una una monstruo como él verdad una criatura como él con quien pasar el resto de su vida porque se siente solo y es que así verdad termina en el libro que él se siente solo y que Frankenstein nunca le creó esa ese compañero esa compañera para él no sentirse solo en el mundo entonces en este caso somos científicos que nos ha contratado la criatura que nos tiene como verdad como en este contrato medio te estoy obligando bizarro si porque si no ya verás y entonces estamos en una carrera por ver cuál va a ser el científico que haga primero a la criatura o que nos atrapa el capitán Walton que es el investigador que estuvo tratando de sacar a la criatura de París verdad cuando Frankenstein creó esta abominación y lo que siento yo que por sí ya el juego era buenísimo porque tiene cada ronda tiene eventos o encuentros ya sea eventos que pasan en la ciudad de París o encuentros que tienes directamente con la criatura o con el capitán Walton y lo que la elevó porque ya ya de por sí en el manual venía la explicación y te decía que era lo que pasaba es que Playtime Games que es la editorial o la la que hizo este juego verdad sacó hace creo que fue para inicios de octubre una app un tipo de app digamos energía aplicaciones no eso aquí no se puede no no sí un companion app en web donde vos metes la entrada digamos de lo que te dice el encuentro ve a la entrada a 15 y entonces te van narrando eso te lo te lo van contando tiene audio de fondo que vos tenés ahí verdad entonces para ambientarte como en ese París donde suenan las carretas en el camino de en estos caminos de mosaico como de cemento piedra cada vez de hecho tiene el juego viene con una carta exacto el juego viene con una carta que le que le envía el capitán Walton a su hermana para explicarle qué es lo que va a ir a hacer a París entonces esa carta está grabada en este app y la puedes poner antes del juego viene el prólogo para explicarte qué es lo que va a pasar cuál es el objetivo del juego y todo con estas narraciones tan ricas está en inglés verdad eso sí se los advierto de una vez pero gente uy de verdad es que el tema o sea yo creo que Ale no me deja mentir el tema está demasiado bien logrado lo mismo que está muy metido lo mismo que estaba diciendo ahorita de que me pasaba con Bonfire que me encanta que sea temática un euro con temática de fantasía me pasa con Abomination que tenga esta temática de terror porque es que es un euro tenés que manejar tus recursos es un worker placement termina siendo una ensalada de puntos en algún momento cuando ya todo digamos como que estalla es cierto hubieron muchas quejas del tiempo entonces hay dos variantes para cortarlo está la variante Igor y está la Prometheus que fue la que jugamos vos y yo con Adri verdad entonces son tres variantes están esas dos variantes para cortarlo un poco igual a cierta cantidad de gente y dependiendo de la P se va a alargar pero les juro que yo puedo pasar si tengo que pasar a las tres horas y media sentada jugándolo no me aburren no me o sea me encanta me encanta el juego es algo que sinceramente disfruto muchísimo y no lo puedo recomendar más y con respecto a películas y series que como ya dije hay demasiadas está el libro y demás pero una de las últimas que vi que tenía que ver sobre esto y de hecho fue muchísimo antes de que estuviera el juego porque la serie salió en el 2015 y terminó en el 2017 más o menos es Las Crónicas de Frankenstein estuvo en Netflix no sé si estuvo en algún otro lado pero yo la vi en Netflix es una super serie está super bien lograda me encantó o sea me metía en ese en ese París verdad viejo donde esas cosas macabras de ir y experimentar con partes humanas eso de que los cuerpos empiezan a desaparecer de la morgue de los hospitales verdad porque hay una parte de por qué están desapareciendo chiquitos de la ciudad verdad entonces es súper oscura y tiene un excelente elenco el más conocido tal vez para todo mundo es el actor Sean Bean que es el famoso papá Lancaster en Game of Thrones verdad o el señor de los anillos también o sea Sean Bean es un excelente un actor y aquí no se muere iniciando porque él es el principal entonces spoiler alert no es el primero en morirse como le pasa normalmente no cumple con las teorías de las películas de las series de terror no tampoco él es él es un investigador digamos yo lo que siento en este caso que él es como en el caso del juego él viene a ser el el capitán Walton verdad él es un investigador que está tratando de atar cabos y porque se están dando todas estas desapariciones de chiquitos desapariciones de cuerpos y encontrar a la criatura que es lo que él quiere para deshacerse de ella exacto exacto entonces ese es mi juego recomendación de Halloween es un euro es un juegazo si si yo estoy en ese si lo puedo recomendar es muy muy bueno por lo más lento que sea el build vale la pena si es lentito pero siento que ya cuando yo tengo digamos como ya lo he jugado bastante siento que si lo he jugado bastante a pesar de que es un juego largo ha tocado bastante mesa entonces obviamente ya yo me sé varias de las cartas y los efectos que hacen entonces ya cuando salen yo sé si no la agarro ahora la ocupo ya verdad entonces tal vez me muevo un poquito más rápido que alguien que todavía no sabe cómo es ese build up verdad y qué debería estar haciendo si tiene tema un poco de suerte verdad porque la parte de poner alive una parte del cuerpo es tirando dados entonces si sos como que sada te va a salir mal y chipicueco el monstruo como qué 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 pasó con 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 los dados es un secreto entonces ahí hay hay cartas que te ayudan a mitigar esa esa suerte y también las variantes tienen otra forma de mitigar que ayuda siento yo bastante pero sí recomendación que yo con mi número uno ese ese es así directo al grano pero directísimo al grano para mí de lo que es la mejor representación de una película y la emoción de terror y desesperación o inclusive aventura y venganza en un juego de mesa es Last Friday yo sabía yo sabía que será que iba a poner es que gente no sé bueno la expansión no la tengo la he querido jugar la he querido tener para ver que más le agrega pero Last Friday vea no rompe el IP solo porque no tiene el nombre en la caja pero realmente ese es el juego del viernes 13 eso es Jason completamente completa y absolutamente o sea es un la historia es igual es un campamento donde los chicos van a quedarse en el campamento pasan la noche ahí y hay un asesino en serie que llega a matarlos el juego es de uno contra todos entonces obviamente uno es el asesino el resto son todos los sobrevivientes tratando de pasar pero el juego literalmente es una película o sea el juego son cuatro capítulos puedes jugar cada capítulo independiente eso no importa el track como hacer será como cambian las cosas pero lo mejor es literalmente jugarlo desde el primero hasta el cuarto obviamente el juego se va a hacer largo porque son 45 minutos por capítulo se hace como de tres horas pero uno no lo siente porque siempre hay una tensión al respecto entonces obviamente el asesino es un movimiento oculto nadie sabe por dónde están y por dónde pasan ni nada entonces y se mueve por los espacios que tienen números porque uno va marcando en una hoja donde se va moviendo el asesino el que es el asesino por así decirlo uno va marcando que uno se va moviendo los héroes se mueven por puntos blancos entonces claro hay veces que hay un número por decirle el espacio 25 al 26 hay tres puntos blancos de por medio pues claro el madre brinca olímpicamente cuando la gente normal tiene que ir uno por uno entonces hay momentos en los que uno dice está esa tensión en que no va a ser mucho spoiler pero el capítulo uno y nada más para hablar del capítulo uno que es el más básico y fijo van a encontrar de ese si buscan del juego es de la apertura del campamento es la primera noche donde la gente va y se va a quedar ellos están en sus campañas y hay cuerpos muertos que no saben pero alguien encontró algún cuerpo muerto dice algo está pasando aquí y hay cinco cabañas que están cerradas y el asesino está libre entonces tienen que buscar las llaves de las cabañas y las llaves están en esas tiendas de campar que están alrededor pero entre esas tiendas de campar hay cuerpos muertos entonces es donde también se van dando cuenta que hay cuerpos pero la idea es que entre todos logren conseguir unas llaves abrir la casa de la llave color que encuentren y quedarse dentro de la casa resguardados sanos y salvos antes de que termine o antes de que llegue la noche o antes de que termine la noche porque en ese turno el asesino se va moviendo a matar entonces ustedes no saben solo saben que puede aparecer por alguno de los cuatro campos iniciales del mapa no saben por donde va porque nadie lo ve hay una forma de que revela la ubicación pero revela el espacio en el que estuvo hace tres movimientos atrás como para que la gente tenga una idea por donde está pero es que son tres movimientos atrás es un poco curioso a veces uno como asesino ver donde dice hace tres movimientos estuve aquí y todo el mundo dice suave pero entonces se fue para esa cabaña o se fue para la vuelta al lago o que no y lo peor es así como y más estoy cerca y más está en la espalda más viene por mí ya me va a matar ya me va a matar y la última vez que lo jugué era igual era una amiga viene por mí ya no ya me va a matar vale ya ya no me siga que yo sé que me va a matar y maté a otro más ahora si viene por mí ahora si ya viene por mí no sé qué y empieza en eso pero bueno es genera esa tensión porque y esa tensión y cada capítulo cambia entonces uno el principal es el el asesino en otro capítulo los principales son los héroes entonces más bien o sea al revés el asesino tiene que escapar de los héroes o de la gente del campamento entonces las reglas cambian un poco más la gente tiene ítems para tratar de descubrir la ubicación real de él en algún momento cosas así entonces es para mí es de los juegos que realmente desarrollan o sea si se puede jugar cada capítulo independiente como dije pero la verdad el corazón del juego está en jugarlo completo o sea sacar la tarde y poder jugar completo los cuatro capítulos completamente pendiente o sea es es eso sacar el ratito y meterse uno yo siento que si vos los juegos en general si vos te sentís sumergido la experiencia verdad se eleva sí eso es un detalle eso es un detalle pero si además digamos en estos temas que son así como tan específicos de terror o que tengan que ver con monstruos y demás como te decía con Horror Fight lo que nos pasó este este domingo pasado de que estábamos así como ya nos vamos a morir ya Drácula se apoderó tiene la tensión exacto Drácula se apoderó de la ciudad se nos murió todo mundo hasta aquí llegamos verdad muchas gracias señores chao apaga y vámonos verdad entonces esas que un juego te crea esas tensiones o te meta como te estaba diciendo yo con con Abomination de que yo me siento verdad de que ok el Capitán Walton ya está ya se está acercando al final de las últimas rondas no he construido mi monstruo tengo que ponerlo aunque me cueste verdad toda la energía que tengo toda la humanidad del mundo oh no exacto tengo que ir a matar tengo que ir al Dark Ali hacer un asesinato porque no hay carne fresca si porque ocupo los ingredientes fresco fresco y en el cementerio está todo podrido exacto ese ese nivel de voz sumergirte en un juego siento que es clave especial en todos es muy necesario pero si es un tema como estos todavía más si si en términos generales y como para ir cerrando la parte de juegos de terror de Halloween normalmente las temáticas hay cierto de juegos que la temática no está amarrada al juego hay algunos como escuché hace poco que dicen ah si es que parece que está pegado con goma loca la temática del juego hay algunos que la verdad tienen que jugarlo para entender digamos como está esa temática dentro del juego y que a usted y que a usted le guste ese tema también porque obviamente aunque a usted no le guste el tema por más que esté exudando temática usted nunca le va a gustar el juego si si completamente de acuerdo lo mismo pasa con la gente que no le gusta zombies nunca le va a gustar un juego por más que esté súper bien ambientado en zombie en un mundo apocalíptico zombie si no te gusta cthulhu nunca te va a gustar ningún juego cthulhu y así o sea el abomination le pasa a mucha gente que no le gusta lo gore y el arte como es bastante gore digamos entonces hay gente que nunca le va a gustar porque es como ay guácala me da miedo y el billizos y todo o sea no que sea eso entonces ahí por ahí anda la cosa también sí y pero muchos de esos juegos la verdad si les gusta digamos temática de terror y el juego de terror hay muchos que tienen muy muy bien amarrado el tema igual hay muchos que son divertidos hay muchos que son este un poco más serios hay otros para pasar el rato entonces igual hay desde party desde familiares desde cooperativos competitivos hay igual todos los sabores con temática de terror mi recomendación por ejemplo para el Spooky Meeples que hice para el video que fueron los Monsters vs Heroes son juegos de Take That en realidad pasamos muertos de risa en el juego porque de pronto sos el Drácula y tenés o sos del lado de los monstruos y tenés digamos a Drácula y un montón de cosas y de pronto alguien juega Van Helsing y te quedaste sin cartas y ya vas perdiendo cuando ibas ganando de pronto en la mesa verdad o sea ha pasado sí 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 es lo real entonces de verdad que es eso o sea tiene su temática por ahí y ya después de que uno pasa muerto de risa en el juego es otra cosa verdad o sea no es como ay tengo que asustarme y se me tiene que salir el corazón y me va a dar un infarto en medio del juego no no tampoco verdad hay de todo hay de todo cualquier cosa igual como les decimos siempre en los comentarios déjenos cuáles son sus juegos de terror sus recomendaciones qué han visto qué les ha gustado tal vez si tiene alguno de estos con alguna cuál IP o cuál libro o cuál serie como de terror les gustaría haber ambientado en algún tipo de juego de mesa o que ya esté ambientado pero Beetlejuice está en mi top verdad porque The OP lo que sacó fue Monopoly y yo me está jodiendo cómo va a sacar un Monopoly de Beetlejuice no o alguno que ya exista que quieran ver en una versión así ya hablemos en serio sí exacto digamos Nightmare Before Christmas es una que me encantaría ver insisto para mí es de Halloween y está bien Halloween Navidad todo bien pero como les digo ya salió esta de de Beetlejuice pero es un Monopoly IT sacaron el año pasado con la película la 2 sacaron 2 juegos y ninguno de los 2 juegos pasaron sin pena ni gloria y yo siento que digamos IT para ser tan emblemático de Stephen King merece un muy buen juego yo siento yo siento que lo que para mí cualquiera Stephen King o sea cualquier libro Stephen King ahorita bueno de la Shining ese que tendría que haber un poco más pero necesitamos y hay 2 salieron 2 de The Shining este año hablando de temas de que de pronto para Halloween salieron y están apelando a nuestra nostalgia los quiero los 2 uno es un escape room y el otro si es un juego de mesa digamos con más rejugabilidad supuestamente sí pero yo sí me gustaría realmente toparme un juego ojalá que sea Stephen King sí o sea un juego un juego pero digamos del mundo de Stephen King o algo no solo de una sola película sino de varias cosas porque también este año salió una de las series que tiene en Netflix del otro libro la llave de no sé qué ah Lucky 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 igual ese juego siento que también está pasando sin pena ni gloria todavía de Shining estoy escuchando mucho especialmente porque salió un par de semanas después de una vez en español en España entonces en España es el rage ahorita verdad todo el mundo lo anda jugando y he escuchado hasta el momento buenas cosas entonces de verdad ya ese está en mi top así de wishlist para el próximo año para tener digamos para Halloween y probarlo entonces y la verdad es que los dos me interesan porque Escape Rooms me fascina este año estoy tolidísima que no pude ir porque el año pasado de hecho parte de mis actividades de Halloween fue ir a un Escape Room y llegar a la casa a jugar juegos de mesa que tuvieran que ver con Halloween entonces que este año estemos en cuarentena no sabes lo que me duele y me duele mucho que mi Escape Room favorito tuvo que cerrar por lo mismo que es el de Spamata en Heredia si nunca fueron apenas ahora de verdad ojalá puedan ir porque que buen Escape Room hacía este hombre por Dios o sea la pasamos super bien cada vez que íbamos el último que abrió no me dio chance de irlo a jugar precisamente por lo mismo porque estábamos en cuarentena y de como pasó con muchos locales y tuvieron que cerrar yo de verdad espero que el próximo año él pueda reabrir porque fijo ahí voy ahí voy si si fijo fijo hay que ver hay que ver pero bueno eso será tema del otro año ver si mejoran las cosas si y ahí verdad ya dije Haunted Mansion llega vamos a probarlo y no sé al rato y termina en la lista del 2020 será será top será top ahí les contaré igual que el zombie estará 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 no estará y bueno ya hablaremos en otro momento porque si lo hemos mencionado y ahí algo escucharon tal vez de que estuvimos para la para la rifa ¿verdad? pidiendo sus historias de terror con juegos de mesa que a todos nos ha pasado alguna historia de terror y tal vez el otro año hablemos más tendido sobre eso sí pero por el momento eso sería todo por el día de hoy recuerden ir a las redes sociales porque tenemos todavía rifa pendiente digamos ahí vamos a estar con algunos cuestionarios algunas cosillas para que ustedes estén participando y entre todos vamos a rifar la mini ¿verdad? que ya ya está posteada en baratijas creo que gamers o Ali Quartz ya también la compartió sí de los dos lados está ahí sino igual vamos a volver a poner las fotos de la mini para que vean el premio y eso fue digamos con esta parte de que nos contara su historia de terror pero vamos a extenderla un poco más y vamos a tener un segundo ganador con una sorpresita que baratijas tiene para ustedes genial ¿verdad? Ali Quartz y baratijas aquí unidos para darles cositas vacilonas gracias a a este Halloween y este tema que nos apasiona tantísimo exacto exacto y bueno ya saben cualquier cosa apaguen bien las luces metanse debajo de esos super cobijas de poder de escudo que los protege a todos y que pasen un feliz Halloween y que lo disfruten ojalá con toda la tranquilidad del mundo cuídense exacto y si se disfrazaron fotos fotos si tienen juegos compártanlos todavía la Spooky Meeple anda por ahí ¿verdad? estoy probablemente lo vayan a ver en redes como un tipo de Instagram party ahí en stories de que suban ustedes disfrazados sus mascotas o demás no importa que no sea de este año si es de años pasados simplemente la suben para que la comunidad de Meeple que somos ¿verdad? nos veamos en esta época Spooky en una pequeña fiesta ahí virtual en Instagram mañana van a ver la foto del disfraz de Bicutulu pero bueno gente muchas gracias nos vemos en la próxima nos escuchamos y cuídense bastante el próximo no tenemos tema todavía pero va a ser contento ahí hay cosillas pendientes así que ya verán ya verán ya estaremos avisando entramos en noviembre y vamos para el recto final entonces vamos para allá vamos gente muchas gracias gracias cuídense hasta la próxima chao 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 Gracias.